Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 3 al Frente, horario especial. Estoy más caliente que una pipa, lo saben ustedes, lo sé yo. Vamos a hacer un gran esfuerzo para carrear esta situación. En un rato va a estar Diego Díaz, donde probablemente hagamos más bien una catarsis que un análisis. San Lorenzo acaba de, me iba a decir perder, pero me quedo corto, acaba de pasar un papelón. Realmente sentí que estaba viendo un partido entre el Barcelona de Guardiola y un equipo random de la Liga Española. Créanme, los que no vieron el partido, que la diferencia fue esa. Fue un equipo arrollador que salía jugando, que era criterioso, que se pasaban la pelota entre sí. Parezco redundante, pero créanme que no. Porque ver a dos futbolistas pasarse la pelota con los de la misma camiseta para San Lorenzo es una actividad casi utópica. San Lorenzo pasó vergüenza en Ecuador, pero no me alcanza con esto. Porque el técnico fue más allá. El técnico que si cree realmente que San Lorenzo está por encima de todo, él tiene que decir, ya está, me pagan hasta hoy, y no reclamar los dos años de contrato. Y si esto no pasa, Moretti, vos Moretti, no Ortigosa, no Navarro, no el vice segundo, no, no, no. El presidente de San Lorenzo, se tiene que notar que es el presidente de San Lorenzo, que es la voz de mando. Cuando el presidente de San Lorenzo se enoja, todo lo demás tiene que decir, tiene que haber una tensión, hasta casi que te tienen que tener un poquito de miedo y mucho respeto. Este es el momento, Moretti, para que pongas lo que hay que poner arriba de la mesa. Porque si empezás como un tibio, vas a morir como un tibio. Y ya está, después no la levantás más. No se enojen con nosotros que criticamos. Háganse cargo de esta situación. El comienzo de esta gestión es con un papelón en la Copa de la Liga, dejando al equipo eliminado dos fechas antes, por debajo de la mitad de la tabla, y con un comienzo bochornoso en Copa Libertadores. Eh, que jugamos mejor que Palmeiras. La Copa Moral, la Copa Gané el Pimpón, no existe. Y el segundo partido hubo chornoso. No solo por el resultado, que es un horror. Porque perder siempre es malo, encima 2 a 0. Y la verdad que el resultado fue generoso. Porque otra vez, si no es por Altamirano, si no es por el palo, si no es hasta por un poquito de suerte, este equipo se iba goleado. Como debió ser goleado con Boca, si no era por Altamirano, como pudo haber sido goleado de una manera todavía peor con Racing, no podés vivir dependiendo de la suerte. Se acabó, viejo. Se acabó. Pero esto no es lo peor, insisto. Los saludo a todos y les agradezco por estar del otro lado. Casi mil tipos en vivo. Entiendo que muchos comparten la calentura y que muchos vienen a disfrutar de esta carnicería. Pero la realidad que qué les voy a decir. Si yo en su lugar seguramente haría lo mismo. Perdiendo 2 a 0 San Lorenzo. El que no vio el partido, pará, pará. El que no vio el partido, el que no sabe qué es lo que voy a decir, así. Se agarran de la silla. Se agarran de lo que tienen a mano porque es insalubre lo que les voy a contar ahora. Mira, los cambios de Insúa son insalubres. Hemos perdido años de vida con algunas decisiones del entrenador. Al cual hemos bancado en las peores decisiones, en los peores momentos. Cuando lo operaron lo bancamos como nadie. Y me banqué 10 mil millones de puteadas. Me acusaron de que me pagaba Insúa por bancarle la parada. Pero lamentablemente siento que a cambio de eso recibí falta de respeto. Te cuento lo que pasó. Entre tiempos San Lorenzo perdía 2 a 0. 14 llegadas de gol del rival contra 0 de San Lorenzo. Vos qué decís. Pierdo 2 a 0. No pateo el arco. Lo voy a buscar. ¿Qué hace el técnico? Saca un mediocampista y pone un central. Pero pará. Que esto va más allá. El jugador que entra es la roca Sánchez. Y perdiendo agrega un defensor y sale a jugar con línea de 5. No lo vi en mi vida. Tengo 32 años. Mil millones de defectos. Pero si algo tengo memoria y si algo tengo es un amor. Y limitado por San Lorenzo. Me va y me viene la vida por mi club. Todo por San Lorenzo. Y te llames como te llames y siento que le haces daño. Voy a estar en la vereda de enfrente. Insúa perdiendo 2 a 0. Pone a la Roca Sánchez. El peor jugador de San Lorenzo en los últimos dos años. Y lo saben. Y mirá si lo sabrán. Que la Roca Sánchez estuvo 2 meses sin jugar. Volvió hace 3 días con defensa y justicia. Y jugó muy mal. Y te pregunto entonces. Si por 2 meses no jugó. ¿Cómo es el primer cambio en el partido más importante? Porque es por Copa Libertadores. No tiene sentido. Erazo el otro día. No jugó ni para los suplentes. Y hoy es el segundo cambio para ir a buscar el partido. El cambio de la Roca Sánchez es una falta de respeto a los hinchas de San Lorenzo. Y sobre todo los que bancamos esta parada. Porque la bancamos y me pregunto ¿para qué? Para que nos tomen de pelotudos. Porque sacaste a Irala. Que imagino que está desmayado por la altura. Si no, no hay otra explicación. Y dejaste solo de 5 a Perruzzi. Amonestado. El otro día decía. No, son chicos. No tienen tanta experiencia en Libertadores. Ahora lo mandás a jugar de solo 5 en la altura. Y ha amonestado a Perruzzi. Y lo ponés Sergita Giai para que lo apoye. Que no es su posición. Estando también amonestado. En un momento San Lorenzo es un 5-3-2. Con Leguizamón de izquierdo. De interno por izquierda. Un delantero. Que no piensa. Que es rápido. Que tiene aptitudes. Pero que no es mental. Lo ponés en esa posición. Y los que... Porque vos decís. Ya está. No, no, no. Perdiendo 2 a 0. 70 minutos. Seguíamos sin patear al arco. ¿Qué hace el técnico? Saca al 9. Saca a Vareiro. Al único ser humano capaz de meter la pelota en ese arco de 2 por 7. Y pone un mediocampista. Un pibe de 20 años. ¿Qué forma rara de relacionarse con los juveniles? Los ponés perdiendo. Los ponés en malos momentos. Los exponés. Los dejas solo en el mediocampo. Ahora después, cuando está todo más o menos, no ponés un pibe. Es al revés. ¿Cuándo está todo más o menos bien? Ahí van los chicos. No prender los fuegos en una noche como hoy. Entonces, perdiendo, jugando un partido espantoso, sacaste un 5 para poner el central. Agregaste otro mediocampista. Sacaste al 9. ¿Cómo vas a sacar a Vareiro? Y si me llegan a decir... Primero, tiene que jugar hasta que... Porque Vareiro ha jugado en condiciones terribles, lesionado, lastimado. Con un tajo así en el tobillo jugó Vareiro. Y si no armaste mal el banco. Porque si no te funcionaba irala, tenía que entrar a Remedy. Pero no. No, no quisiste llevar a Remedy y se te lesionó y saurralde. No tenés más 5 en el plantel. Y sabés que me dicen... Remedy no va porque no le da. Y a la Roca Sánchez le da... Todos los argumentos del entrenador... Se caen y se van al carajo... Con la insistencia con la Roca Sánchez. Que me diga que un jugador no está listo. Que no está preparado. Que no está apto para la primera. Nadie... Está más lejos que la Roca Sánchez... De un nivel óptimo para la primera de San Lorenzo. El carnicero Hernández no fue... Y terminás jugando con la Roca de Central. Un defensor... Bueno, Hernández. Campeón en varios clubes. Que jugó en todos lados. Campeón de Copa Sudamericana. Capitán. No, no te gusta porque no rindió. Mentira. Porque lo pusiste de 3. Te encaprichaste con los mismos jugadores. Les agradezco, gente. Más de 1.100 personas y ni siquiera empecé a hablar. Primero quiero presentar a mi compañero. Que entiendo no habrá visto el partido. Porque también jugó Rosario Central. Que también tiene malas noticias para dar. ¿Cómo andás, Carra? Hola, Musito. Abrazo grande para vos. Bueno, no me tocó ver San Lorenzo. Confío ciegamente en tus ojos. Plenamente en ellos. Yo les voy a hablar de lo que hasta el momento fue el robo de la Copa Libertadores. ¿Por qué? Central fue ultrajado en Brasil. Fue robado en la última jugada del partido. Si vas a lo futbolístico, primer tiempo parecido a River. Schroeder, replegado, cerrado, buscando alguna chance de contragolpe que no le encontró. Y Mineiro encuentra el gol en el final del primer tiempo. Se va al descanso en ventaja. El segundo de Central, el segundo tiempo fue muy bueno. Lo igualó desde la actitud. Lo igualó desde las llegadas. Fue contundente. Malcorra hizo un golazo. Malcorra siempre está en los partidos grandes. Digo, aquellos que a veces los tensiona o les molesta o creen que Malcorra no es la manija. Malcorra siempre tiene que jugar. Después de hacer ese gran golazo, Malcorra, Mineiro se vuelve a poner en ventaja. Y Central va a buscar el 2-2, va a buscar el empate. Tiene chances, no la concreta. Y en la última jugada del partido, la producción tiene una foto, Musu, que ahora vamos a ver. Hay un codazo criminal contra Mayo. Y el árbitro, el peruano, dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí, sí. No, lateral. En el bar se escuchó, lo que se escuchó acá fue un ronquido. Fue una, estaban mordiendo una doble de muzarella. Dijo, ah, está aceitosa, ¿no? Sí, sí, aceitosa. ¿Qué pediste? ¿Con anchovas también? Sí, bárbaro, dale. Esta es un escándalo, pero vos me decís que este penal no te lo dan en el año 90, 95, 2000, y yo sabés que te digo, y es lógico, en Brasil, Copa Libertadores, último minuto, ¿quién te lo va a dar? Ahora, con bar, con posibilidad de revisión, que no te den este penal es un robo a mano armada. A Central le afanaron la chance de empatar en el final, era la última jugada del partido, increíble. Te entiendo, a la vez, debo decirte tristemente que no me sorprende, porque esto en Brasil parece que es así, que son parte de las reglas del juego. Rápidamente les agradezco, porque están todos como locos con el superchat, no paran. Somos más de 1.300 personas en vivo, les pido que revienten el botón de me gusta, leo rápido algunos superchat y ya lo presento a Diego. Hola Musu, dice Cuervo 95. Por un lado estoy feliz, que es la primera vez que los veo en vivo. Por el otro lado, caliente con el partido de hoy. No da para más, decime que renuncie a Insúa. Espero que sí. El Puma dice, saludos Musu, me voy a dormir porque estoy despierto desde las 5 de la mañana. Dice, 5 millones de cosas. Muchas gracias, amigo. Felipe Osa, pregunta por Leo Medecú. Estamos con algún problemita técnico, amigo. Gracias por la colaboración. Si no se puede hoy, prometemos que va a ser otro día. Y me acuerdo, si el solete de Insúa no se va hoy, deja de ser ídolo. El daño que le está haciendo es tremendo. Ya está, no se aguanta más, dice Seba Facundo, que deja 50 manguitos. Gracias, de verdad. También, mirá, 2.000 mangos deja Ramiro Viedo. Insúa, gracias por todo y adiós. Ciclo absolutamente cumplido para mí. El gallego se quiere ir, pero sin tener que renunciar. Entonces, haces todo mal para forzar a la dirigencia y echarlo. No creo, la verdad, porque estaría haciéndole daño al club a propósito. Que se vaya o lo vayan. Saludos, Musu y Carra. Espero que tome la decisión el solo y que no le haga a San Lorenzo pagarle los dos años de contrato. 1.400 personas en vivo. Ahora sí te presento, Diego. Creo que no hace falta preguntarte cómo estás. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, a ver si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, te estaba escuchando. Primero, bueno, saludos, Musu, Carrita, querido. Abrazo grande. Abrazo, Diego. Abrazo, Diego. Digo, hay diversas maneras de poder exteriorizar el dolor, la bronca, la calentura. Y una fue la tuya, de la cual tomo varias cosas. Una, para mí siempre es la más importante y siempre la quiero remarcar, que para mí San Lorenzo está por encima de todo. Por eso tengo la cara de culo, por eso me siento mal, por eso estoy ya metido. Me levanté nada más para que esta imagen se vea de mejor manera, porque yo estaba ya tirado en mi cama, estoy, escucho la radio, prendo la tele, con todos los saldos de lo que fue este partido. Son cosas que lamentablemente no logro solucionar que me peguen de manera distinta, porque estaría bueno para mi salud que teniendo ya 56 años pudiera asimilar de una manera diferente un partido de fútbol, aun cuando ese partido de fútbol es de mi equipo de toda la vida y de algo que debe ser lo único que no voy a cambiar en toda la vida, que es el hincha que llevo adentro. Pero me gustaría poder llevarlo de otra manera para que no me cause tanto daño. Digo, San Lorenzo está por encima de todo, de todo. Pero, quiero hacer un asterisco, hay tipos que para mí van a ser inolvidables e intocables en los lugares que han transitado. Se lo dije al gordo, a Ortigosa, en la función que está haciendo ahora, le dije, vos sos un amor de mi vida y para toda la vida. Ahora, si en el rol que estás ahora vos cometés errores o para mí cometés errores, en mí no vas a tener un enemigo, pero sí vas a tener un crítico. Yo no voy a hacer chupamedia porque este no es un trabajo más, acá está San Lorenzo de por medio. Y eso también le compete a Insúa, Rubén para mí, no el gallego como le dicen algunos, porque la gente grande a mí me va a recordar, o va a recordar como yo. Cuando nosotros íbamos en el 80 a la cancha, Insúa era el chupe, 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 no deje de chupar, Insúa es lo más grande del fútbol nacional. No había tanto gallego, gallego, es como que hay un gallego más moderno. A ver, esperen, voy a ver si es la música lo que le molesta para. Está bien, está bien. Agradezco a Ramiro Pazas que nos deja 200 manguitos. Les pregunto a ustedes qué opinan de la continuidad de Insúa acá en el chat. Estamos todos calientes. Yo creo que no va a perder la idolatría. Ahí se está escuchando mi voz, está saliendo mi voz. Yo creo que no va a... Quizás es el rebote del retorno de Diego, eh. Sí. Quizás es el rebote ese. A ver si me escuchan ahora. Sí, te escuchamos perfecto. Ahí está mejor, ahí está mejor. Lo que decía es que creo que no va a perder la idolatría Insúa. Claro, pero... Pero que ya está. O lees, como estaba leyendo recién, lo de mucha gente dolida. También hay mucha gente más joven. Bueno, que se vaya ya, que deje de chorear, que no pida la plata. A ver, yo no sé de qué manera se tiene que ir. Lo que sí creo que este ciclo se terminó. Dolorido y con todas las lágrimas que puede significar. Porque me acordaba de hace un tiempo atrás y sin comparar los ciclos. Pero para San Lorenzo fue realmente muy bueno y hacía mucho que no teníamos algo muy bueno. Creo que desde el Patón Bausa. Cuando se fue Gallardo, en esta conferencia de prensa que hizo y se despidió, creo que una de sus últimas frases fue Es el final de una historia hermosa. Y acá nosotros durante un año vivimos una historia hermosa. Yo no me voy a olvidar nunca. San Lorenzo 3 al 2 y 0. Fin de año. San Lorenzo con Torrico y con Ortigosa despidiéndose de sus carreras. Toda la gente de San Lorenzo unida. Y Rubén, que había sido el motor de esa salvación de San Lorenzo, primero del descenso y después del acceso a la Copa Sudamericana, nos hacía vivir un momento casi inolvidable. Entonces, desde ese lado es que todo me duele de una manera mucho más grande. Porque repito, Rubén, mi Rubén va a ser intocable. Ahora, mi San Lorenzo es más intocable y esto hace tiempo que para mí terminó. Yo creo que si San Lorenzo no le ganaba, creo que te lo dije alguna vez, Musu, creo que si San Lorenzo no le ganaba a Central Coro de San Testero, y San Lorenzo no accedía a la Copa Libertadores, esto se terminaba a fin de año. ¿Por qué? Porque ya habías tenido 14 partidos de la Copa de la Liga muy malos. Y ya no había la invulnerabilidad que había en el arco. Seguía habiendo los mismos problemas para convertir un gol o para generar fútbol. Y entonces este equipo ya estaba empezando a dar pasos muy, muy para atrás. Pero ahora se le sumó que está muerto físicamente. Porque antes era limitado, pero corría. Para esta segunda Copa de Liga, nosotros hoy, esto de los partidos que decías vos, yo te lo traduzco en números, de 27 partidos, porque nos falta uno que es Central Coro de Santiago del Estero, que podemos perder tranquilamente, de 81 puntos, San Lorenzo tiene 33. Es una campaña de descenso directo, creo yo. Sí, mínimo pelear descenso. Y con un fútbol, yo me reía mucho cuando el otro día San Lorenzo la había empatado a Palmeiras como la había empatado, porque había gente que se agarraba de ese partido como para decir que San Lorenzo sí juega de esta manera. Y yo creo que el Luton Town, un día, le puede llegar a ganar un partido por ahí al Manchester City. Ahora, de los 30 y pico de partido de Liga, pierde 29, empata 4-5, gana 1-2 y se va al descenso, porque lo normal es que pierda. Bueno, acá lo normal es que juguemos mal, es que haya rendimientos muy bajos, es que haya jugadores que ya estén al límite del gol, en su relación con la gente, y que ya se desee verlos más con la camiseta de San Lorenzo, y que lamentablemente tienen que ver, para mí, con un hartazgo de una manera de jugar. Este grupo de jugadores ya no va más conducido de esta manera. Entonces, cuando yo lo escuchaba, Rubén, ahora, en la conferencia de prensa, decir que nos quedan cuatro partidos, y ahora, cuando Liverpool, y etcétera, etcétera... Perdón, te hago un alto, no renunció. Claro, digo, lamentablemente... Parece redundante, pero no renunció, que es lo que se especulaba. Lamentablemente esto sigue, y acá, como vos decías, la dirigencia, creo yo, y repito, porque es la opinión de un hincha nada más, que también trabajo en los medios hace un tiempo, pero todo el mundo sabe que yo soy primero hincha de San Lorenzo, y después empecé a trabajar de lo que trabajo. Esto, la dirigencia tiene que comprender que se terminó, y que probablemente, la decisión que tengan que hacerse cargo, en algún momento les traerá, no sé, 3.000 trolls, o 15, 20 días de puteadas en la cancha, o donde sea. Pero San Lorenzo primero. San Lorenzo siempre por encima de todo. Y San Lorenzo no tiene equipo para ganar la Copa Libertadores, probablemente ni para clasificar a la próxima fase. Sí, pero también al futuro, a Moretti se lo va a juzgar por este tipo de momentos. No es momento para que quede como un tipo tibio. Ya la renovación, sabemos que fue sumamente electoralista, que le había prometido, y que era algo que ellos no sentían, por lo menos de esta manera, dos años. Desde el principio se sabía que no había feeling. Ahora es momento para que Moretti demuestre quién es el presidente, porque venimos de un arrecedor tibión, que sabíamos que no lo manejaba. Hace falta que pongan las pelotas en la mesa. Yo quiero ser consecuente con lo que pensé en ese momento. Yo pensé a fin de año que esto se había terminado. Ahora me explicaron, me dieron sus razones, me decían como que él también, por lo que le había dado al club, merecía tener la posibilidad de poder arrancar el año. Y bueno, lo entendí. Ahora, 14 partidos de Copa de Liga, más lo que está jugando de Copa Libertadores, más lo que jugó por Copa Argentina, que ya lo vimos, si bien lo incluís dentro de los tres partidos que San Lorenzo ganó en el año, son una cantidad de partidos suficientes, a la cual, lamentablemente, en este caso, uno tiene que pegarle los 14 partidos de la Copa de Liga del año pasado, y entonces ya te hacen un cúmulo de casi 30 o de más de 30 partidos con un equipo que no reacciona y que, por ahí Carra después me va a decir, no tiene nada. Ahora, hoy tiene más jugadores que el semestre pasado, no para salir campeón, no para tener buena figuración en la Copa Libertadores, pero tampoco para hacer todo este tipo de papelones. Hay un dato que para mí es demoledor. En el segundo tiempo jugó Musu. Independiente del Valle, en el segundo tiempo jugó al trote un entrenamiento. No sobró. Porque las dos o tres veces que quiso pasar la mitad de la cancha, dos pelotas las sacó Altamirano y una pelota pegó en el palo. Eso fue. Independiente del Valle, al trote, y nosotros no le pudimos generar una situación de gol. Y el otro día Rubén, contra Defensa y Justicia, hizo cambio de un técnico que ya parece que es el fin del ciclo, donde te pone tres, cuatro pibitos que debutan, para que el día de mañana diga, eh, yo no quiero debutar. Aparte de una contradicción total de que dice, no quiero quemar pibes y después los prende fuego en los peores momentos. Para mí un dato que es demoledor, ahora voy Carra, es que Gimnasia va a echar a Madelon, que hizo más puntos que San Lorenzo en la Copa de la Liga. Y Madelon es el técnico que salvó a Gimnasia del descenso en una final. Entonces me dicen, ¿y Suba salvó a San Lorenzo el descenso? Sí. Madelon salvó a Gimnasia del descenso con mucho menos material y en una situación todavía peor. Y lo echaron igual. Entonces, si Gimnasia echa a Madelon, si en Riestra, Riestra están recalientes porque ganaron tres partidos, ¿cómo puede ser que San Lorenzo me sigan pidiendo paciencia? Decime, Carra. Tengo tres cosas para decir. Lo primero es que a mí no me gusta colocarme las cucardas ni las medallas, porque si no me parezco a Arevalo y es lo que menos quiero parecerme en la vida. Prefiero parecerme un homo sapiens, desnudo y en culo. Pero quiero decir esto. Hijo de puta. Antes que empiece la Copa yo dije, hasta acá y Suba. Y ustedes me decían, pero está ahí empezar la Copa y ahora es peor. Porque ahora sí, ¿quién es? Romagnoli es el único que tenés. Tenés 15 días ahora. Bueno, era Romagnoli. Antes de empezar la Copa, conoce al club, está en reserva. El otro día estaba en la platea. Para mí no es casual que lo hayan enfocado, que esté visible. Porque estar puede estar siempre, porque es el técnico de reserva, pero estaba visible. Y si no es ahora, como dice Musu, preparar 15 días, ganar el primer partido de local, o el próximo que venga de local de Copa Libertadores. Se quedó sin audio, Diego. Te quedaste sin audio, Diego. Pero pará, Diego. Mirá dónde voy yo, mirá dónde voy. Pero mirá dónde quiero terminar. Si sos tercero... Sí, va a ser la zona americana, por lo menos. Y bueno, y bueno. A este rumbo salimos últimos. Porque hay gente que da por ganado los dos partidos con Liverpool de Uruguay, y no es así. En este contexto es un montón. Salir tercero, del grupo de la muerte, el famoso grupo de la muerte. Y ¿saben qué? Insúa tiene que tener el valor, el coraje y el amor, sobre todo el amor, de que alguien le diga algo en la casa. O miren, ¿saben qué? Revisar el celular. Cuando se suba hoy al avión y mire, diga, no renuncio y suba. Gallego, por favor, hacelo por nosotros. La mujer que le diga, Rubén, no queremos... Ya está. Si no saben cómo termina esto, el próximo partido local de San Lorenzo... Esto termina malísimo. Y agradece. ¿Sabés con lo que creo que especulan? Que el próximo partido es de visitante, y el siguiente partido de local es por Libertadores en 15 días. Entonces, pero no se puede especular si San Lorenzo está primero. Pero leo algunos superchats que tengo atrasados. Agradezco, gente, 2.300 personas. Prácticamente estamos en números récords. Les pido que se suscriban, que compartan, que avisen que estamos en vivo porque cambiamos el horario. La bronca es total, dice Cenizama. San Lorenzo por encima de todo. Javier Figueroa. Saludos desde Campana. Insúa, andate gratis. Padre, hijo, Javier y Richard. Gracias a los dos que nos están siguiendo. También le agradezco a FignaRC. Carrita, si tanto quieren, a Di María jugando Libertadores. ¿Por qué nos roban así? Belloso y el peso con Nebol. Punto que nos roban y nos pueden dejar afuera. Conta algo, por favor. Ya vamos a ir ahí, amigo. Tenés razón. Igual falta mucho. Y Central, por lo menos, empezó mejor. Ganó ya un partido. Fútbol, resumen y más. Deja 500 pesos. Ahora vamos ahí. Nos dice, Musu, todos sabemos que tenés un cargo en el Pro y por eso no criticás a Insúa. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a Diego Díaz. Es irónico, muchachos. Si alguno no lo agarró, porque créeme que hay gente que puede leer esto y hacer un informe. FignaRC. Otra más. No, se mandó dos veces. Gracias, Figna. Lucas Carc 9. Hola a los tres cracks. ¿Cómo nos roban en Brasil? Es escanderoso. ¿Cómo nos afanan a los argentinos? En suelo brasileño. Carra, te bancamos fuerte. Bueno, acá te bancan, Carra. La realidad, igual que podría ser cualquiera. Cualquier hincha de cualquier club. Volviendo a donde nos habíamos quedado, por lo que nos dice Diego, Insúa no dejó ni la puerta abierta y su cabeza está, ¿sabés qué es lo que más me preocupa? Para mí muy distanciada con la realidad. No sé cómo lo ve vos, Diego, pero yo veo a Insúa viendo algo que no ve ninguno de los cuatro millones de hinchas de San Lorenzo. ¿Sabés lo que pasa? No sé si me escuchan ahora. Sí, sí. Sí. Rubén tiene un entuerto con la comisión directiva que eso se deja ver en las decisiones que tomó para con algunos jugadores durante esta Copa de Liga que no terminaron teniendo, por ahí, oportunidades que podrían haber tenido porque lo que se jugaba era no, yo no los pedí, no trajeron lo que yo quise entonces. Entonces, en esa disyuntiva, termina perdiendo el club y acá los jugadores que llegaron, repito, no son para salir campeón, pero eran jugadores que de haber tenido otro tipo de continuidad, probablemente podría San Lorenzo estar armado de otra manera. Entonces, entre la roca que hay, entre lo que me trajiste y yo no quería y lo que no me trajiste que era lo que yo quería, bueno, el técnico ahora se siente en el lugar de decir, yo no me voy de acá, de acá me van a tener que echar. Y con respecto a lo que decía la gente, bueno, yo no sé si acá se puede hablar de que si se toma una determinación hay que pagar dos años de contrato. Yo no creo que el hoy técnico de San Lorenzo tenga esa pretensión. Ahora, si hay que pagar un año de contrato, habrá que pagar un año de contrato. Dos, dos. ¿Por qué esto no es una cuestión? Y estamos hablando de... No, 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 pero hay dos. Pero te quiero decir, creo que hay una reglamentación nueva que tiene que ver con que cuando hay una extensión de años, vos terminás pagando el año en curso. Pero bueno, es algo que después averigualo. Ahora, si hay que pagar un año, hay que pagar un año. Nadie puede venir así. No, no hay plata suficiente porque en San Lorenzo... No, si no, directamente, entonces sí. Hagan una valija y váyanse todos. Váyanse todos. Porque en este momento no se lo está... No se está terminando un ciclo porque empató con Palmeiras y perdió hoy vergonzosamente contra Independiente del Valle. Que es un gran equipo, pero que hoy no jugó como un gran equipo. Lo que pasa es que como enfrentó casi a un grupo de amateurs tirados a la cancha sin ninguna mínima idea de cómo comunicarse con el otro futbolíticamente, porque hace tiempo que San Lorenzo tiene un enemigo que no es el rival. ¿Sabés cuál es el enemigo? La pelota. Falta de liderazgo. Falta de liderazgo. La pelota. La pelota que la tratan como el orto. La pelota es el enemigo. La pelota que el 9 no le pivotea bien al 10, que el 10 gambetea cuando tiene que pasarla, que el 5 hace un enganche para atrás, que Yai tira por arriba del travesaño, que... Mucho pase para atrás hoy. Mucha jugada que empieza a mitad de cancha y termina en el arquero. Pero también quiero hablar, sobre todo, aprovechando te digo que vos jugaste, el segundo gol. El segundo gol, me parece que... Rosa... Y me tomo algo de tuyo. Rosa el amateurismo. Yo creo que ese gol te lo hacen en un intercantel y terminás a las piñas. No me entra en la cabeza cómo puede... ¿Quién es el que queda enganchado? La verdad, ahora estoy en caliente, después lo veremos en frío, pero el segundo gol, el cambio de la Roca Sánchez, perdiendo... ¿Por qué arma una línea de 5 perdiendo? Por eso hablaba de la distancia con la realidad. Yo pensaba que iba a haber cambios en el entretiempo. ¿Y por qué hace 3 cambios teniendo 5? Si te pones a analizar punto por punto si te pones a analizar punto por punto del partido de hoy, vas a perder el tiempo o vamos a perder el tiempo porque esto es algo que se hila sacando el partido de Palmeiras con la mayoría de los partidos anteriores. Porque nosotros, no te olvides, le ganamos a Independiente de Chivilcoy, a Sarmiento de Junín y a Tigre que estaba a punto de echar a Gorocito. A esos equipos le ganamos y a ninguno lo pasamos por arriba como para decir, bueno, pero hay momentos que el equipo es una sinfonía. El equipo tiene una falta de habilidad cuando maneja la pelota que eso es lo que delata la falta de idea futbolística. Entonces, cuando la lleva el lateral por la derecha irremediablemente termina con un pelotazo al área o con un pelotazo para el otro lado porque no hay asociación, porque no hay circuito de juego y ni que hablar cuando ya te encontrás perdiendo que ya directamente... ¿Vos viste lo que fue el primer tiempo? El primer tiempo lo único que hacía San Lorenzo era sacar pelotazo de Altamirano a la otra área. Ahora, es que lo de hoy me pareció peor que lo habitual, que ya era muy malo, pero los errores me parecieron más groseros, la insistencia con los pases hacia atrás, los cambios. Aparte, yo creía una cosa que era obvia, que si juego en la altura, estoy mal físicamente, tengo que hacer los cinco cambios por lo menos y el tercer cambio es a los 75 minutos con el equipo fundido. hay cosas que uno no las quiere creer, pero digo, ni a propósito se hacen las cosas tan mal. Pero, mirá, hoy hubo un par de jugadas que lamentablemente hasta delatan, no voy a hablar de improvisación, pero cuando vos vas a jugar a la altura, siempre te dicen y te recomiendan que la pelota va al pie, la pelota no va al espacio. cuando vos no jugaste en la altura, vos vas progresando en el campo y vos vas tirando la pelota dos o tres metros adelante del jugador porque el jugador en carrera va dominando y va trasladando la pelota. Bueno, en el llano se juega de una manera y en la altura la pelota no va al espacio porque cobre otra velocidad y se termina haciendo la mierda. Bueno, hoy San Lorenzo o se pasa la pelota para atrás por la inseguridad que tiene o cuando la pasaba para adelante eran permanentes pelotas que caían en los pies de los centrales, en los pies del arquero o en los pies de los laterales porque se pasaban la pelota al espacio. Hubo un córner de Leguizamón con todo San Lorenzo adentro del área que se fue casi por el otro lateral. Se sabe que acá hay que pegarle a la pelota en manera distinta. Bueno, aparentemente algunos muchachos en esta indolencia con la que viven parecen no darse cuenta. Por eso repito, acá hay jugadores que indudablemente llegaron al... Se corta, se nos corta. Se nos está cortando. Suscribo igual que me agarro del último que dijiste de Leguizamón mientras lo solucionamos que aparte yo no puedo entender por qué Leguizamón es el encargado de manejar la pelota parada de San Lorenzo cuando lo hizo mal siempre y la respuesta que muchos me dirán es no hay otro. Digo, si entre 11 profesionales no hay uno que pueda patear un tiro libre o un córner evidentemente estamos en un piso histórico imperdonable porque no hay uno con la voluntad de quedarse todos los entrenamientos practicando tiro libres nunca fue tan fácil ser el encargado de la pelota parada en San Lorenzo a nadie le motiva hacerlo porque a Leguizamón lo veo patear la pelota con una indulgencia con un desgano a veces como si fuera un jugador ya consagrado como si le sobrase algo también digo cuando los tiro libre los hacía el perrito barrio decía lo mismo bueno hay mucho pibe canchero hay mucho pibe canchero y hasta a veces parece que falta laburo y duele decirlo no solo en San Lorenzo sino en otros equipos también hay mucho pibito subido al caballo mucho pibe que ya se compró el Audi a los 20, 21 años menos también que te la caretean que se ponen el arito perlado que están todos tatuados no tengo nada con los tatuados yo estoy lleno de tatuajes acá los muestro si quieren lo que digo es lo siguiente mucho pibito que te mira de arriba que ya llegó a primera que va al boliche y también con la carita en cara mete y eso a los pibes les hace mal entonces ¿sabés cómo entran a la cancha? igual igual de cancheros en puntitas de pie son gacelas y yo a esos jugadores tengo un remedio para ellos los referentes de cada equipo tienen que ponerse en la puerta del vestuario como si fuese grigol pero cambiar el sentido del bife directamente nada de alpechito tin carita ustedes me dirán es un remedio casero muy de barrio muy rosarino muy urbano díganme lo que quieran el referente de cada vestuario es el que tiene que poner en órbita a los pibes que se suben a los caballos y sentarlo a los bifes si es necesario hay jugadores igual que les falta un poquito de cabeza ¿sabés lo que les digo? hasta lo he hablado con más de uno en privado es un año de tu vida año y medio a veces menos que te tenés que poner las pilas no salís de joda te entrenás bien descansás bien te alimentás bien te venden a Europa como hizo Gaich Gaich tuvo un año Matías Palacios se fueron a Europa un contrato firman de 5 años le salva la vida ponete las pilas un año hermano leo algunos super chat que me quedaron pendientes Bautista nos saluda a los 3 gracias Bauti por esos 100 manguitos también nos dice Ariel Navarrete es una lástima lo de Insúa a quien tienen en mente para su reemplazo aguante Instituto de Córdoba ahora vamos a ir hablando es incómodo dar nombres cuando el técnico aparentemente va a seguir Diego pero Amusu ¿puedo preguntarte algo? ¿con qué representante está de buenas la comisión directiva? Uriel Pérez por ejemplo Uriel Pérez Pascual Escano el que trae los colombianos Pascual Escano es Pascual Escano es Kudelka si por suerte porque las zafamos exacto y Uriel Pérez Peckerman pero Peckerman no estaba para dirigir yo creo que no pero no ya nos trajo todos los colombianos que hay en San Lorenzo son todos de Pascual Escano Placente no ¿no? hoy te diría que no pero no lo sé hoy te diría que no para leo un par de super chat y seguimos porque me interesa el tema Diego tranquilo al menos jugaste en primera no como el otro imagino que lo dice por carra o por mí o por o por el comentarista porque dice saquen al Chavo Fuc de los comentarios por favor o sea bueno alguien está barbeando y te piden a vos carra que des una mala noticia bueno si la tenés la vas a dar en un rato Musu invita a Diego a tu canal es buenísimo coincido la está rompiendo toda hoy Diego nos identifica a todos sobre todo los que sabemos lo que es sufrir una derrota hola Musu pregúntale a Diego Díaz que opina de los pero me parece que no es momento de los quineristas gracias igual gracias 2.500 personas igual loco 2.500 personas cerca del récord muchas gracias Lucas Aimiere dice te va a dar algo Diego así que hoy así estamos todos los cuervos no entiendo por qué el Eizamón juega tiene mucho miedo a jugar parece que sobra la jugada Ramiro Viedo no les parece que la dirigencia también tendría que tomar una decisión con respecto a la Roca Sánchez gracias Ramiro y yo me parece que si se va el técnico no juega más no creo que nadie lo ponga Paolo Montero se fue de San Lorenzo ganando 4 de 17 partidos hoy por hoy suba por el campeonato llega 8 ganados de 37 es insostenible por donde se lo vea hay que ver que dicen los dirigentes carajo gracias Agustín que deja 500 mangos Santi G para mí hoy fue una cama imposible que después del partido de palmeras jueguen así dice Santi mirá la realidad que perdiendo 2 a 0 el que pone a la Roca Sánchez del Ibero y el que deja a Perruzzi solo en el medio y el que saca a Vareiro perdiendo es el técnico tal vez hasta se hizo la cama el mismo raro que hagan la cama en un partido de Copa Libertadores más sabiendo que cobran 350.000 dólares por partido ganado ahora si vuelvo te vuelvo a abrir el juego Diego y es imposible que no empiecen a dar vuelta los nombres no, no, sáquense de la cabeza estos pibes lo que no tienen es idea para jugar al fútbol entonces como no tienen idea para jugar al fútbol no se pueden defender ni ellos lamentablemente porque el primero que se quema o el primero que se prende fuego en línea general es el jugador adentro de la cancha uno ve yo veía en estas horas por ejemplo no es algo que disfruto pero es algo que cuando lo veo lo digo a mí me parece que en estos últimos partidos Boca ha mejorado algo en relación y ahí me tengo que ir no sé hasta qué época porque hace 4 o 5 años por lo menos veo que Boca juega mal ahora hace 4 o 5 partidos que veo que cuando un tipo en la mitad de la cancha recibe la pelota tiene uno a un costado uno por detrás uno a la izquierda otro a la derecha y otro en el frente cuando ese recibe la pelota se le movieron 3 o 4 jugadores y también tienen opciones de pase lo que se llama el circuito de juego se arma con jugadores que se mueven para que el que lleve la pelota tenga la oportunidad de repartir el juego y así se progresa bueno vos fijate cuando los jugadores de San Lorenzo reciben la pelota si vos en cada parada a ver a quien le puede pasar la pelota y probablemente cuando la recibe Perrito Barrios tiene a Perrusi por detrás cuando la recibe Perrusi tiene a Campi por detrás cuando la recibe Campi tiene a Altamirano por detrás o tirar un pase a la casa de al lado bueno ahí es donde permanentemente se genera un fútbol que valga la redundancia no genera absolutamente nada porque no se puede progresar jugando sino que se progresa a partir de la lotería que significa un pelotazo y que alguien la pueda bajar o que alguien pueda fabricar una infracción y a partir de ahí deriven algo de eso vive este equipo desde hace un tiempo largo con la diferencia que el año pasado no le hacían un gol y el partido salía 0 a 0 1 a 0 ahora sale 0 a 0 o 0 a 1 o 0 a 2 o lo que hoy Independiente hubiera querido hacer por eso digo que lamentablemente esto no es Independiente del Valle de hoy porque alguno recién decía ¿por qué no jugaron como jugaron con Palmeiras? y de Palmeiras es lo que te gusta es lo que tiene que ver con la regla la regla lamentablemente es que este equipo juegue mal se corta se nos volvió a cortar aprovecho está tan enloquecido que se corta internet aprovecho le mando un saludo a Pablo Ríos que me manda un mensaje y me dice los directores técnicos tienen un régimen especial y distinto de los jugadores para acompañar lo que había dicho Diego hace un rato si es despedido solo se paga lo que resta de Ilanio por más de que hayan firmado dos, tres o cuatro años es un dato importante lo que también hay que decir es que si tendría ganas de llevar el caso a la justicia laboral eso le podría abrir una puerta igual para cobrar los dos años pero no es necesario Musu no hay que llegar a esa instancia uno quiere creer porque se le va el angelado a Insuga si él llega a la instancia del juicio de trabar de embargar de generarle a San Lorenzo hostigamiento económico judicial y hasta deportivo porque todo eso te conlleva un montón de cosas se termina el angelado que tiene con la gente yo no creo que Insuga no entiendo por qué está todo el mundo diciendo Insuga va a querer cobrar los dos años quizás yo al no conocerlo personalmente me diga no Carra es así pero no no veo Musu que sea la postura de él yo quiero creer que en ningún momento él llegaría a la situación de llevar a San Lorenzo a la justicia pero te digo uno de mis ídolos de la infancia era Colochini le hizo un juicio laboral a San Lorenzo de la Zamputa e incluso le quiso trabar un embargo con lo riesgoso que era para el club que pase eso incluso sus abogados amenazaron al club con hacer un pedido de quiebra Gonzalo Rodríguez otro ídolo de la infancia demandó al club los mejores chicos que surgieron de San Lorenzo Zenesi Gaich le hicieron juicio al club por el 15% por una deuda otros valores creo que Insúa tiene otros valores yo he sido crítico del rendimiento de Insúa del funcionamiento es más creo que no tendría que haber empezado la copa y lo he dicho antes porque su equipo hace tiempo que es un espanto hace tiempo que se choca solo San Lorenzo ahora no lo veo Insúa en ese equipo de los castigadores de los tipos que van contra sí o sí el contrato me parece que Insúa sabes que Musso es un agradecido que San Lorenzo le volvió a dar vida en el fútbol argentino Insúa estaba guardado estaba escondido pero yo lo veo tan alejado de la realidad tan alejado eso es otra cosa eso es otra cosa aclaro esto es presunción yo quiero creer que si a Insúa le dicen ya está que él dice agarra las cosas y se va y que cobra hasta el último día trabajado que sería la que corresponde porque él sabe que San Lorenzo está fundido también es verdad que cobraba un salario normalito y que ahora le firmaron cuatro veces más entonces que digamos que la ganancia importante de plata la iba a tener a partir de ahora y no en el primer año y medio trabajado veremos qué pasa pero lo lógico sería que Insúa siendo un tipo de la casa entienda la situación del club fútbol resumen y más me dejó una pregunta para Diego Díaz vamos a ver si lo podemos recuperar gracias amigo dos mil quinientas personas en vivo rozando el récord les pido que revienten el botón de me gusta que le compartan esto a sus amigos que le digan que estamos en vivo porque estamos haciendo un programa diciendo lo que se nos canta las pelotas y metiéndonos las tibiezas en el orto no como hacen en los lugares eso me gusta Musu me gusta que a las diez y media de la noche un miércoles estemos diciendo cualquier barbaridad ese es mi deporte preferido Musito no te importó mucho no no perdoname el tema que tengo el chat hoy está pero hoy está indomable Fignacé me dice hablaba del pollito pío que no jugó en primera Musu te banco y carra hablale a un dirigente bravo roto podemos incorporarnos Marco Gastón Ruben próximo partido con el nuestro en Venezuela e igual no se habilita cubo para libertadores aclaremos eso se habilita después de octavo se habilitaría para un partido de copa de la liga que no tiene sentido central tiene dos lesiones graves bravo que se rompió en el monumental y Abel Hernández que se rompió un tendón y va a estar seis meses afuera un fiasco lo de Abel Hernández y central juega sin nueve Musu yo no lo hubiera traído ni en pedo yo tampoco es más casi que te digo me podrán decir mirá el caso del nueve de Newells y con el mayor respeto yo no te traigo a nadie de Uruguay salvo que sea el nuevo Mbappé porque hay una diferencia tan grande entre una liga y la otra y más un veterano como Abel Hernández que supo ser un gran jugador pero sabés lo que pasa van a Uruguay ganan mejor que acá y van con una fiaca entonces verás este futuro dinámico mirá que acá Musito un palo verde del año por eso para mí es una locura una locura bueno yo digo lo siguiente Central juega sin nueve este es un déficit que inclusive lo tenía Musu cuando fue campeón baja si el equipo de Ruso hay que elogiarlo no tanto por lo vistoso sino por las condiciones Central jugó y fue campeón sin nueve el nueve del equipo campeón usó un solo gol que era Dupuy hoy ni Cervera ni Dupuy tiene las características de nueve ¿qué quiero decir? ¿cuál es el nueve Musu? si vos vas a Brasil no hay un nombre en la reserva no hay un grandote en la reserva el pie Módica pero todavía te das cuenta que un poquito le falta a un día apareció Belis con 18 años bueno sí bueno pero viste lo que fue Belis era un toro un animal cuando vos vas a Brasil y haces el esquema que hizo Central cerrado dos líneas de cinco o dos líneas una línea de cinco una de cuatro y el nueve ¿qué te hace el nueve? te banca la pelota y te permite que vos salgas el árbitro te cobra dos de cuatro fútbol ganas un lateral ganas una de arriba forcejeas nunca tienes el respiro Central porque no tiene un nueve porque no son las características de estos futbolistas entonces de ahí es más parte de la base que juega con uno menos y después hoy quiero hablar en un ratito del robo que sufrió Central sí es un robo de los 80 Central lo llevaron al túnel del tiempo lo metieron en el pasado y no le cobraron una jugada que en los 80 era característica de Copa y en el 2024 no vamos a ir ahí porque si yo miro afuera de la cancha en las oficinas de Comnebol veo que los favoritos son los brasileños porque tienen un cupo más para Libertadores un cupo más para Sudamericana todas las ventajas si veo las tribunas veo que nos cagan a palos veo que te pueden dejar a un argentino con la cara así ensangrentada y que no lo sancionan ahí también son los favoritos y si miro dentro de la cancha veo que cagan absolutamente a todos porque hoy estás vos recaliente hace dos años estaban calientes los hinchas de estudiantes con Paranaense los hinchas de Boca todavía están calientes con los dos partidos que le robaron River está recaliente con Palmeiras y puedo seguir todo el día en algún momento chiquitapia ya que es tan grosso va a tener que poner las pelotitas arriba de la mesa y decir che para Domínguez dejá de darme premios dejá de darme besitos en el oído y hace algo para que dejen de cagar a paro a los argentinos y dejen de cagar a los equipos argentinos en la cancha Central tiene una mala noticia que Peñarol está ganando 5 a 0 a Caracas es que eso hablábamos hoy la diferencia de gol es muy importante va a ser fundamental en este grupo en el grupo ya tiene Sineiro 3 Central 3 Peñarol y Caracas parece ser aquí van a jugar quien le hace más goles Peñarol le gana 5 a 0 en Uruguay aún hacía un cálculo mental si Central le gana los dos partidos a Caracas y empata con Peñarol le debería alcanzar si le debería alcanzar un partido en Brasil algo así que sería un desastre antes de ir a la imagen que en un ratito vamos a ver del codazo que se comió Mayo y era un escandaloso penal en el final te cuento por dónde puede ir la sanción a Central dale económica se están hablando de entre 300 mil a un millón de dólares a la mierda yo pensé que me ibas a hablar de 100 lucas 300 mil a un millón de dólares esto es lo que se está hablando hasta ahora segundo sanciona una parte del estadio no al gigante de arroyito completo sino que a cuando se determine desde dónde cayó la piedra o desde dónde cayó el encendedor todavía no se puede determinar sería ese sector clausurado vos sabés que hay una imagen que muchos hinchas de Central me pasaron este musu que en algún momento se ve como que algo cae de la popular de Peñarol bueno es importante ver eso es importante que la justicia lo investigue y si no está claro quién fue no podés sancionar a eso le está apuntando a eso le está apuntando Central a que comprobar que no se puede determinar si cae del lado de Central o si cae del lado de Peñarol la única imagen que aparece hasta hoy se conoce es algo que envían o que tiran desde el sector de Peñarol por lo tanto Central sigue yendo con eso y te digo lo último lo que está pidiendo Peñarol es que Central no viaje de visitante en la última fecha porque no le pueden asegurar que van a salir vivos de ahí me parece una barbaridad por el otro vamos rumbo me parece a un fútbol de 100 visitantes en toda Sudamérica parece un pedido lógico ahora la Conmebol y esto es lo que dice Central no te puede manigear con un joystick de Playstation y decir vos a mi cancha no venís Central no quiere resignar eso Pese a cuidar a su gente porque la última fecha es determinante juegan la última fecha del grupo te lo digo sin ser de Central ojalá lleguen clasificados y le digan anda te lo regalo te voy con la reserva acá piden a Subeldía dicen no puedo ver el nombre del que dice esto perdón amigo pero te agradezco paguen lo que sea para resentirle al ex ídolo en Suba si es por él se queda a vivir se cree más grande que el club para mí no es ex ídolo pero si como él dijo y Suba en su momento tiene una declaración muy famosa que es primero San Lorenzo segundo San Lorenzo tercero San Lorenzo gallego entonces si primero San Lorenzo hoy vos no le estás haciendo bien al club unos dolaritos para apoyarte Muso saludos desde Uruguay dice Rodrigo Millares hace una junta cuando vengas abrazo y la mejor para el programa hoy me escribió un montón de gente de Uruguay y lo mismo me dijo Muso acá te bancamos te aguantamos vamos así que nos encantaría ahora que tenemos a Carusito también allá sí que nos reciban los agradezco mucho acá dicen Diego Coca está libre pero no me parece que sea la solución saludo de la banda de Palermo San Lorenzo va a ir por Holland dice Paul para mí Holland va a ser el técnico independiente después de desarrollo Silvina Inés dice si favorecen a los brasileños como hicieron hoy en el Mineiro que no se presenten no puede hacer semejante robo bueno la gente está enojada los voy leyendo a Sakurabi a Pepe a Pol a Carlos a Santuario a Kevin a Juan Blas les pido que revienten el botón de me gusta que compartan que le avisen a sus amigos que estamos en vivo suscribirse es gratis y aprovecho rápido para decirle que mañana 7 y media segunda emisión de Presidentes con Pistola Gámez prepárense porque le pregunté de todo Grondona Macri Millet y la vez que se agarró a piñas con los hooligans así que ahora sí Musu perdón vos sabés que me escriben por Instagram varios hinchas de Central mientras estamos haciendo el programa en vivo y esto demuestra la gran cantidad de hinchas de todos los clubes que tenemos pero en este caso en particular de Central me cuenta Nata Los Guerreros así se llama en Instagram la policía de Brasil una vergüenza hizo llegar tarde a muchos colectivos de la gente de Central y a otros ni siquiera lo dejaron entrar viste que también afuera y en Brasil siempre la pasas mal pero no pasa nada Brasil no claro viste nadie sanciona nada la policía te caga a palo todos los partidos pero la Comnebol tiene ahí a su mimado que repito aparte en algún momento si fueran un poco más pillos desde la distancia se tienen que juntar Argentina Uruguay Paraguay y decir che che basta porque Brasil te aplasta mano a mano no le puede competir ahora si van 7-8 confederaciones a decir déjense de romper las pelotas te quiero ver si no nos vamos todos jugás solo a la Libertadores Brasil a ver quién la mira y lo que más bronca me da es que aparte ellos medio desprecian a la Libertadores sobre todo al principio porque están más interesados en sus campeonatos entonces alguien que ve a la Libertadores casi como algo de segundo orden tiene absolutamente todas las ventajas ahora volviendo al tema del futuro de Insú acá mucha gente menciona a Heinze el tema es que la realidad es que yo no lo veo para un equipo grande porque es un team que suele estar medio en conflicto con la prensa y una cosa es pelear tener argentinos juniors en News terminó a las patadas imaginate si su casa terminó mal con todos no deja entrar a los dirigentes al vestuario tiene manias rarísimas quiere practicar una cosa muy extraña muy rara en Estados Unidos lo denunciaron por no dejarlos tomar agua Axel González deja 78 HKD no sé qué son me desperté a las 6 de la mañana para ver a nuestro hermoso ciclón qué dolor Musu abrazo grande desde Hong Kong los verdaderos outsiders ahí está che loco nos miran de todos lados hace un rato Uruguay Australia muchos lugares del interior del país aprovechen para decirme en el chat desde dónde nos están mirando y volvemos al tema de la bronca que nos que nos queda o que me queda también no 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 me voy a hacer cargo porque nos cagan la vida cuando nuestro equipo de fútbol pierde cuando nuestro equipo de fútbol uno siente que está realmente en la mierda porque perder vamos a perder todos hasta el Real Madrid pierde más de lo que gana ahora cuando perder ya pasa a ser la norma cuando empatar y perder pasa a ser la norma y ganar se transforma en la excepción porque para San Lorenzo es excepcional ganar ganó 3 partidos de 15 13 de Copa de la Liga 2 de Libertadores si ganás 3 de 15 siendo un grande significa que hay 12 partidos que te fuiste caliente porque acá empatar también está mal puede haber alguna excepción una gran remontada entonces lo que yo quiero creer es que Moretti ya tomó la decisión de decirle a Isúa que esto se terminó y ya sabe qué es lo que va a hacer y teniendo 15 días tendría que estar dispuesto a nombrar un nuevo entrenador después veremos qué nombre dispone el mercado o qué opciones se toman si no estuviera la Copa de Libertadores en el medio yo te digo espera hasta junio y fíjate si te podés traer a Ramón Díaz o a Guede te juro que acribillo a un ser humano en vivo por Ramón Díaz por tener a Ramón Díaz en San Lorenzo cometo un delito porque es un técnico ofensivo ganador fue campeón acá marcó un estilo tiene carácter tiene espalda y ¿sabés por qué lo digo? tranquilo porque los dos tienen laburo porque viste que a veces me cuido de dar nombres porque dicen que nosotros estamos instalando u operando para alguien porque Ramón Díaz que ni debe saber quién carajo soy me pagó para que lo nombre no, no estoy aprovechando Ramón Díaz tiene trabajo gana mucha más plata y es utópico porque San Lorenzo no le podría pagar bueno yo acribillo a alguien en vivo por tener a Ramón Díaz en San Lorenzo me encantaría un técnico agresivo ofensivo que cambie esta idea y si no Guede aclaro esto San Lorenzo juega en 15 días el partido más importante del año en 15 días San Lorenzo se va a jugar una parada bravísima por la Copa Libertadores con lo cual no hay tiempo de esperar hasta junio para un nuevo técnico con lo cual habrá que pensar ¿es Romanioli? ¿o qué técnico tengo libre en el mercado? y la realidad es que no hay mucho yo también me muero me moría por un milito con un proyecto a largo plazo me gustaría un subelía que como nadie hace un trabajo intercalando la primera con las inferiores pero son todos técnicos que hoy no te vienen el rey de Copa dice Carra el más grande de Rosario en un rato le preguntamos deja 50 mangos como Pablo Javier Monzón que deja lo mismo y dice sería espectacular estar hablando bien de Insúa es cuervo y vino cuando ninguno quiso agarrar pero San Lorenzo juega muy mal y nos duelen los ojos gracias por los super chat les pido que sigan dando me gusta que se sigan suscribiendo y que sigan compartiendo para ayudarnos a seguir creciendo y poder mantener este programa al aire te recuperamos Diego sí decime Carra déjame aportarte esto perdón ahí pregunté Uriel Pérez y me dicen que no tiene técnico casi disponible que no es el fuerte de él mejor entonces así que por ahí no viene por ahí no viene la cosa sí hay que ir descartando acá Crono Crono me dice ahora sí va a ser una sorpresa Gorocito deja 50 mangos Gorocito era el técnico favorito de Moretti pero quiero creer que entiende que no es su momento y que viene de muy malas experiencias te abro el juego ahora sí Diego bueno yo los que estaba escuchando yo esto bueno digo que tengo poca batería porque estuve haciendo muchos llamados a Ecuador donde la respuesta que me dan es de lo caliente de lo enojado de lo mal que han visto todo pero todavía no de de ninguna determinación porque claro vieron y escucharon una conferencia de prensa donde el técnico habla claramente de lo que viene y de lo que tiene que ver con los con los cuatro partidos que quedan yo no yo no es que yo creo que esta Copa Libertadores lamentablemente ya está terminada para San Lorenzo pero es una opinión muy personal y ojalá me equivocara y ojalá San Lorenzo ganara 12 de los 12 que vienen y entonces con 13 puntos entra seguro a una próxima fase yo estoy pensando para mí en algo que probablemente no se va a conseguir ni de hoy para mañana ni de mañana para pasado porque tampoco las soluciones violentas o rápidas son son las mejores pero sí que haya una decisión tomada con respecto a algo que yo creo no se trata de no respetar la historia de Rubén Darío Insúa como ex jugador ex técnico y técnico de San Lorenzo y un tipo que le dio mucho a San Lorenzo pero también las leyes del fútbol tienen que ver con una cantidad muy importante de partidos con objetivos que no se pudieron conseguir en la liga pasada en esta liga y la proyección de lo que uno ve futbolísticamente hablando y la proyección que uno ve futbolísticamente hablando no la ata a los partidos contra palmeiras porque los partidos contra palmeiras pertenecen a la excepción y no a la regla entonces vos tenés que tener un técnico pasado mañana hoy es miércoles tenés que tener un técnico el viernes el domingo el lunes y no sé si lo vas a conseguir porque probablemente te cueste probablemente todavía no te habías puesto a hablar con ninguno ahora que yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar la determinación enfrentar al entrenador llegar a una especie de acuerdo que no sé si tendrá que ver con el resto del año o con lo que sea y paralelamente ya empezar a levantar el teléfono para ver cuáles son las opciones si las opciones son como a veces lamentablemente pasa le gusta el fútbol o no con técnicos que ya tienen trabajo porque le ha pasado a equipos chicos que vienen los equipos grandes y le sacan los entrenadores está bien no, no sé si está bien pero es algo que lamentablemente ocurre o algún técnico de los que estés sin laburo que pueda venir y hacerse cargo de esto al cual nadie le puede pedir si no agarra en 10, 15 días bueno clasificame a octavo de final de la Libertadores yo no le puedo pedir nada no Guillermo está sin trabajo el tema que Guillermo más caro para la economía el club FikinRC me dice hola jodiendo yo de nuevo no entiendo algo si quieren a Di María como la cara visible como nos che pero este ya lo pusiste amigo como nos empujan a perder puntos no pesa la llegada del fideo pero amigo tampoco le van a cobrar tres penales para que venga Di María Argentina no funciona así por lo menos tienen que sancionar lo que es exacto es un penal escandaloso exacto es un penal escandaloso Tommy Callan nos dice muchachos no lo van a echar pero el cúpulo dirigencial no quiere insudo se va a reunir con Moretti para determinar una decisión dice Tommy aguante central te bancamos carra dice chapa y deja 50 mangos la realidad es que la dirigencia tiene que tomar una decisión yo recién estaba mirando el teléfono porque también estaba haciendo alguna consulta y lo que veo es que están ante una situación que no esperaban y espero equivocarme pero por ahora los veo superados por la situación y es preocupante que el capitán del barco esté superado porque es el que me tiene que decir que no me voy a hundir no el que tiene que tener cara de preocupado a mí me gustaría a veces que el dirigente sea más polvorita entiendo que tiene que pensar ya te doy que es más frío pero me gustaría también que diga no basta esto no puede no puede seguir así hagamos las cosas bien ya está y pensemos que hacemos mañana para que pronto tengamos un entrenador o que Romagnoli se haga cargo pero está bien pero a ver yo digo polvorita sería si vos tenés el campeonato largo que hizo San Lorenzo el año pasado que llegó a los lugares que llegó que ganó la consideración que ganó y vos arrancás las 4 o 5 primeras fechas del otro torneo te va mal y decís tengo un dirigente polvorita agarró y echó al entrenador bueno eso es un dirigente polvorita ahora cuando vos tenés un segundo semestre muy malo y tenés un primer semestre que arranca como arranca en la cual ya juntás más de 30 partidos bueno ya no estamos hablando de polvorita ahora de lo que estamos hablando y esto y esto te digo que es la realidad ellos ya el pensamiento lo tienen absolutamente claro lo que tienen que hacer con todo respeto es ver si siguen en bermudas o si se ponen los pantalones largos si siguen con los pantalones a la altura de los tobillos o si se suben los pantalones y hacen lo que todos piensan y se lo dicen uno al otro en el oído pero no lo están exponiendo delante de la persona que lo tienen que exponer con los argumentos que lo tienen que exponer la decisión cada uno en la gente que maneja el fútbol de San Lorenzo está tomada ahora tienen que tener la decisión de comunicar la decisión que es el caso más importante porque es lo que te define como dirigente Diego o sea Ortigosa decidió echarlo este es el título yo no te voy a decir que Ortigosa decidió echarlo pero te digo sí que la dirigencia y los que manejan el fútbol ya tienen claro que esto se terminó mirá te leo un mensaje que me mandaron ayer si no volvemos el miércoles con al menos un punto se lo va a despedir a Insúa se le escaporta y goza hablando con alguien por celular y otra persona me dijo que ya hace un rato están haciendo cuentas para saber cuánto hay que pagar para el caso de que Insúa se plante la realidad entonces Musu Musu entonces saben que Insúa va a pedir el año y pico de contrato no lo sé todo el mundo habla de eso lo que falta es que los dirigentes tengan huevos yo quiero dirigentes con huevos ya venimos de años oscuros de un San Lorenzo arruinado vaciado hace falta que pongan las pelotas arriba de la mesa yo insisto que a mí me dijeron ayer si no se trae un punto la decisión es echarlo y se le escapó a Ortigosa y otra persona me dijo que estaban haciendo el cálculo para saber cuánto salía para el caso de que se plante no estoy diciendo que lo vaya a hacer yo en mi cabeza pienso que Insúa dice cobro hasta el último día nos damos la mano y me voy porque eso es San Lorencismo querer al club es entender que está fundido que no hay un mango y que es lógico cobrar el tiempo trabajado después a futuro se verá es más yo creo que Insúa más allá de que por más de que se vaya mañana relanzó su carrera y no le va a costar conseguir trabajo por eso Moretti es el momento que demuestres que tenés las pelotas puestas y que rajes al entrenador y sigas adelante sobre todo ¿sabés por qué? porque es lo que Moretti quiere hacer y si Moretti no echa Insúa es porque tiene miedo del que dirán y no podemos tener un dirigente pensando en eso no podemos tener un dirigente con miedo de la puteada de Twitter ya no me gustó que esté chicañando a Boca y Bracán antes de jugar cuando no le ganó a ninguno yo creo que tiene que tomar la decisión ahora y es más te digo más yo creía que Subeldía estaba con laburo pero lo acabo de chequear y no Subeldía está libre entonces ya está lo de Subeldía quizás es lo de Subeldía quizás es para junio con un proyecto pero traigo ahora mismo pero no no le digo pase lo que pase vos te quedás y te aclaro una cosa Subeldía no tiene representante no está en el tongo no está en la rosga eso de que pase lo que pase te quedás y son cuatro partidos no los puedo echar si viene y no clasifica el graf que puso la producción está entre signos de preguntas y dice si se va y suba ¿quién debe llegar? yo respondo nadie puntos suspensivos está en el club el Pipi Romagnoli conoce cada rincón de San Lorenzo es un jugador que ha jugado Copa Libertadores conoce a los pibes es el técnico de reserva a Leguizamón si tiene que tirarle de la oreja porque camina en punta de pie a la vez te digo me da miedo quemar otro ídolo y Romagnoli está bien para mí es el máximo ídolo entonces insúdame duele Romagnoli es mi vida Romagnoli Romagnoli es el tipo que me salió campeón que se me sacó campeón y era el mejor cuando era chico era el tipo que dejó la pie cuando me iba a la B y es el que levantó la Copa Libertadores quemar a Romagnoli te digo me muero ¿por qué quemar? ¿por qué quemar? porque es un momento de mierda ahora vos me decís insúa se le perdona pase lo que pase él sigue ¿y por qué Romagnoli? pase lo que pase no puede estar acá mirá tenemos varios super chat y uno es directo para Diego de Cristian Daniel te pregunta Diego dice que te banca Cristian te pregunto si tenés canal de streaming ¿dónde te puede escuchar? abrazo para Musu y Carra dos genios no preguntá a Musu donde me puede escuchar bueno tenés acá tenés estás con Telegram yo te estuve viendo ahí en las historias y en TIC cuando te dan aire si esto hay un lugarcito hay un lugarcito para vos este domingo a las 4 de la mañana Diego así que igual te digo en este caso estoy a ver no estoy contento porque bueno nada me gusta más que o poca cosa me gusta más que laburar pero pero no sería una buena noche que yo tenga que salir al aire porque yo sé y esto no lo digo por vos Carra pero yo sé que hay periodistas que cuando vienen estos momentos fuertes de discusiones realmente muy ácidas bueno qué sé yo hay algunos periodistas como que disfrutan cuando tienen que meter el dedo en la llaga viste y hacer un poquitito de sangre etcétera a mí particularmente esto que estoy hablando lo primero que me pasa no es que lo disfruto porque hablo y qué bueno que sumemos seguidores sumemos gente que para mí esto es una reverenda cagada para mí esto es una reverenda mierda porque yo corto acá y no es que digo gorda dale nos vamos a dar una vuelta por Puerto Madero por la costanera o mañana dale mañana hagamos un paseo nada no te van a hacer un carajo porque a mí me modifica mucho mi estado de ánimo todo lo que pasa con mi club y esta indefinición que yo la vengo viviendo desde hace un tiempo porque hace un tiempo que vengo viendo que esto no va ni para atrás y que lo único que se está haciendo es prolongar la agonía y la agonía lo único que está prolongando es que las salidas sean más dolorosas todavía acá hay una cuestión hay cuestiones además que tienen que ver con que las relaciones en San Lorenzo están relativamente maquilladas ¿por qué? porque como te dije hace un rato el técnico de San Lorenzo quería una cantidad de jugadores que la dirigencia por un lado con cierta lógica no podía traerle desde lo económico porque el club no tenía un mango y como también les dije más de una vez cuando los clubes están en estas situaciones traen lo que puede no lo que quieren esto es como cuando San Lorenzo con todo respeto y cariño lo trajo a Insúa con todo cariño San Lorenzo no trajo por ahí al técnico que más quería en ese momento tampoco Insúa tenía mil ofertas por eso te digo y cuando vinieron los últimos técnicos que vinieron a San Lorenzo Soso y Súa y alguno que otro vinieron los técnicos que podía ir a buscar San Lorenzo no los técnicos que quería porque cuando estás en una situación como el orto traes lo que juntás con la moneda que sacás de los bolsillos y así te pasa con los jugadores entonces Rubén que se ha ganado un cariño muy grande en esta vuelta al fútbol argentino y que cuando vos escuchás a toda la prensa toda la prensa ¿cómo van a ser tan desagradecidos? no, no, no esto no se trata de desagradecimiento porque porque en algún momento me hayas dado algo realmente muy importante yo no voy a regalarte mi casa durante 4 o 5 años para que o la malgastes o la maluces o la conviertas en un antro de prostitución no te voy a regalar mi casa para que hagas todas esas cosas bueno con mi club pasa lo mismo yo te la doy y hacemos un arreglo ahora cuando las cosas empiezan a salir mal todos saben que el jugador a fin de año o bajará el contrato o se tendrá que ir del club o sería libre o lo que sea y en el caso de un entrenador también con el problema que para los entrenadores a diferencia de los jugadores lamentablemente para ellos nos acostumbramos durante muchísimos años a que se interrumpen los contratos así como nos acostumbramos a que se va a buscar un entrenador que está con trabajo o algunas cosas que por ahí no están bien pero que ya forman parte del mobiliario nuestro entonces esto me da la sensación con todo el dolor de la persona que se está hablando que se terminó yo entiendo que por ahí hasta por él no va a ser entendido de la mejor manera porque él dentro de su valija de situaciones se va a decir y bueno a mí no me trajeron ni la mitad de lo que yo pedí y me tuve que arreglar con ocho o diez pibes del club y muchachos que no están visiones de jugar entonces eso va a provocar que Musu lamentablemente no va a pasar que te diga sí quédense tranquilos Marce y Gordo yo trabajo hasta acá y me voy no no va a pasar eso y si hay que pagar el resto del año del contrato habrá que pagar el resto del año del contrato porque como pasa muchas veces en estos casos se gana y se pierde y en el primer año se ganó mucho y en el segundo año se perdió se perdió lamentablemente suscribo agradezco que tenemos mucho super chat Moncholito dice con otro DT por ahí ganamos partidos y ganás 300 lucas más abajo me dice Luis Quinto Insuba está tranquilo porque sabe que tiene laburos y se va por eso en San Lorenzo no le debe nada hace dos años operaba en ESPN para que lo llamen basta esto bueno dice Luis Cristian Daniel si contratan a Diego mando todos los días super chat gracias Cristian la gente le tira buena onda Diego Chacho o Guillermo dice Juanchi pero son dos técnicos imposibles de la economía por acá por Cucarachas Timo me decía Gallardo que es hincha de San Lorenzo yo creo que del otro lado Timo está consumiendo algo extraño Gallardo creo que no viene ni a saludar ya termino Carra ya termino perdóname amigo Lucas nos deja 100 mangos y dice saludos a los 3 gran programa Carra vos pensás que la Riera tendría que seguir si no clasifica pensando que en junio le podrían llegar algunos refuerzos o ciclo cumplido bueno aprovecho te doy pie y te pregunto también lo que pregunta acá Lucas si no clasifica la Riera para mí tiene que dejar de ser el técnico de Neuls de hecho he visto muchos periodistas diciendo está asegurada la continuidad de la Riera y a mí me dicen que por dentro es otra historia que están jugando algunos dirigentes a para el afuera se banca para el adentro piedra en el zapato que se canse que se canse tengo el técnico de San Lorenzo Muzú a ver es hincha del club a ver tiene trabajo hincha y tiene trabajo pero que es hincha de San Lorenzo tiene trabajo pero no está en un buen momento no está en un buen momento para no no si me vas a decir Madelon cortamos el stream acá no yo antes de proponer a Madelon a San Lorenzo yo quiebro la pantalla de la MAC y la sirvo de bandeja para las milanesas jamás pediría a luz a Armadelon escuchá lo que te digo a ver hincha de San Lorenzo no está bien en estos momentos ¿dónde está? en primera dirige o en ascenso no está bien donde está Muzú pero es hincha de San Lorenzo y es el momento ideal para que él muestre su amor por San Lorenzo de Almagro uno de los clubes grandes de la Argentina es exitoso me corrijo muy exitoso ¿jugó en un grande de Argentina? jugó en un grande de Argentina ¿es fachero? su fanatismo por San no es feo su fanatismo por San Lorenzo pensé que lo tenía su fanatismo por San Lorenzo es histórico desconocido aunque nunca vistió la camiseta de San Lorenzo jamás es el momento que él deje todo es el momento que abandone su lugar y diga lo llame él a Moretti y le diga escúchame estoy disponible acá estoy para que me tenés intrigado me tenés intrigado porque yo estaba seguro que era un nombre vos me decís que no es fachero entonces no debe ser el que yo estoy pensando y me decís que jugó en un equipo grande depende depende a quién le pregunte no me preguntás a mí para mí es para mí es ofe pero bueno no debemos estar hablando del mismo fachero me parece si vos si vos si estamos pensando en la misma persona y me decís que no es fachero casi que te voy a decir que estás celoso a ver si vos me decís que es fachero yo apago todo acá preguntan por Almirón creo que no aparte Almirón no es de San Lorenzo no es Almirón este cincha de San Lorenzo es muy exitoso nunca se puso la camiseta de San Lorenzo públicamente pero es un momento San Lorenzo lo necesita y él necesita reinsertarse en nuestro fútbol y el técnico para esta hora en San Lorenzo de Almagro y les pido a los dos que me miren a los ojos que no apaguen sus cámaras que no cierren todo y no me dejen solo en esta movida y en esta parada tengo miedo de que vas a decir a vos Agustín tengo mucho miedo a los dos les pido estoy actuando por ustedes estoy yendo delante de la fila de los soldados azulgranas me estoy convirtiendo en la historia de San Lorenzo por ustedes quien debe venir y llegar a San Lorenzo casi en una irrupción histórica es más lo haría venir como si fuese en el Papa Móvil con la camiseta de San Lorenzo y Moretti que lo espera en la puerta se llama Marcelo Gallardo es el momento del muñeco ya está muchachos es el momento del muñeco Gallardo evidentemente acá en el staff de TAF hay gente consumiendo estos pacientes y no comida tampoco el que te fumaste vos carra Diego escuchame pensé pensé que me estabas hablando de Crespo tipo muy fachero por eso me dijiste lindo no es off mirá el humo que sale mirá el humo que sale siempre para Lina que sabía que le gustaba Crespo que es hincha de San Lorenzo Crespo que jugó en un grande yo pensé que me hablabas de él no se tiene que reír la gente es el momento que Gallardo Musu quereme querete carra carra mata un enano en vivo por Gallardo pero es imposible anda buscándolo al enano es el momento de levantar hay uno carra hay uno que vos no lo querés nada que creo que está libre y hay un montón que no quiero tiene más efectivo tiene más servido que mi ley carra pero es de es de controversias cercanas en tu en tu vida laboral eh Madelon Geise Gorocito de quien más eh 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 Geise bueno es una personalidad difícil Geise preparate Dieguito para que en la próxima invitación cuando estemos hablando quieras pegarle un cabezazo a la pantalla directamente arrogante pero soberbio yo le quise pegar un cabezazo yo le quise pegar un cabezazo en la frente apenas llegó no apenas llegó a los 10 días le quise pegar un cabezazo a Pablo Guede un tipo que no tenía ninguna historia en primera división vendieron la primera de San Lorenzo y bueno nada el tipo hizo su historia eh demuestra que tiene su conocimiento no es un crack para mí pero bueno eh acá habría que ver si 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 te gusta jugar sin 9 mira si te gusta jugar sin 9 es ideal si te gusta los extremos es ideal si te gusta el pasecito atrás es ideal y si te gusta un arquero que gambetee y todo el tiempo te tenga con los huevos acá es ideal está en Madrid igual está haciendo cursos está haciendo clínicas y demás yo no me quiero ir del tema que plantea Muzú porque yo tengo un justificativo de por qué pedí a Gallardo quiero aprovecharte para preguntarte por un nombre que me gusta que para mí se tiene que mensurar que tranquilizar un poquito pero que es un técnico agresivo que va al frente sea donde vas que te invito es el cuarto o quinto de mi lista yo voy por sube el día y lo secuestro si no quiere venir lo secuestro y lo hago para repasar todas las inferiores pero tenés que ir por Gallardo me gusta yo no fumé nada me gusta el Kili González me gustan esos tipos agresivos que van al frente que quieren ganar que a veces es el otro extremo de Insúa a veces ataca tanto que se olvida que hay que defender pero en esta pobreza de entrenadores hay algo del Kili que me llama capaz que es la personalidad capaz que es la forma de ser capaz que es como atacan sus equipos que te repito no se defienden y como vos lo conoces mucho por eso te quiero preguntar yo pensé que el Kili González había aprendido en Unión él se va a enojar con lo que yo voy a decir como ya se enojó mil veces conmigo si no lo cagan un par de partidos casi clasifica si no lo cagan un par de partidos casi clasifica lo cagan todos los partidos pobre también el tema es que ningún equipo en la Argentina rasgoles como Unión el tema es que Unión defiende mal como defendía Central ese es el grave problema del Kili yo sé que a vos te gusta a ustedes como Diego les gustaría un técnico que proponga que vaya al frente que se imponga que ponga condiciones que el 5 juega adelantado que corran todos que metan que luchen y que haya 2 o 3 delanteros el Kili te puede dar todo eso lo que el Kili no te da es una buena defensa y esto es 3 a 3 4 a 4 2 a 2 y cuando tus delanteros no están finos es 1-3 es 2-4 es 1-4 este es un técnico que tiene que seguir aprendiendo para mí yo creía que Unión creo que Unión lo hizo bien lo salvó el descenso no llegó siquiera a ningún desembate como si llegó Colón y después se fue pero creo que era el momento de dar el salto y y no lo dio perdió 4 puntos increíbles con Lanús en el sur en el último minuto y con Central Córdoba Santiago del Estero de local que esos 4 puntos le hubiesen dado mucha chance de clasificar y los perdió él para mí no cerró los partidos si hay algo también lo cagaron un par de veces con Central Córdoba le dieron 83 minutos y con defensa es lo que yo me plantearía mi duda para ir a buscar a un Kili González o te digo hasta un Eduardo Domínguez si estuviera libre es si me van a cagar todos los partidos porque hoy por hoy no es lógico traer un técnico que tenga mala con la AFA Tommy Casla dice antes que ir por Gallardo voy por Vizcay la realidad es que mucha gente pide a Vizcay pero no conocemos mucho realmente no el tema de Gallardo por fuera de Gallardo el tema de Gallardo no es la atmósfera es decirle al muñeco vos sos hincha si mostrame una foto con la camiseta no pero no te hago una a los 8 ponete una camiseta ahora te hago una clara tengo la historia perfecta para Gallardo viene a dirigir hinchas San Lorenzo cumple con todos ustedes los hinchas azulgranas que tantos son que siempre copan ese estadio que están preocupados hoy hoy puede ser el día que ustedes se vayan a dormir con una sonrisa hoy puede ser el día Dieguito que cambies esa cara de Thor y la transformes en dientes blancos y sonrientes Musu hoy puede ser que en vez de sacarte los auriculares y los rompas contra la mesa te vayas sonrientes y con el pechito inflado saben por qué es el momento del muñeco porque el muñeco dirige San Lorenzo cumple con su corazón con su historia personal y después se va a ser presidente de River y se retira de la dirección táctica y técnica es la historia perfecta para vos muñeco si me estás escuchando en Arabia deja los jeques deja los bolsones deja los yates deja los saudis tomate el primer vuelo y decirle a Moretti me voy a sentar en el banco de San Lorenzo si mirá acá USC Troxans que nos deja 5 dólares dice Musu Napoleón se comió a Lina Moy le ganó 2 libertadores una subamericana todo en la liga copas y encima decís que no es fachero eso lo dijo Carra no sé mezcló todo igual la realidad Lina si tenés derpo te muerco quiero decir algo que esto es más bien informativo Gallardo pudo haber venido como jugador a San Lorenzo su papá le pidió que le dé el gusto de jugar aunque sea 6 meses en San Lorenzo y ni siquiera así estuvo la posibilidad y la realidad es que él primero está muy jugado con River y tiene la aspiración de ser dirigente y no creo que haga nada que pueda ofender mínimamente a la gente de River y hoy por hoy si agarra otro club en Argentina eso puede traer algún resquemor me encanta la historia me encanta como me la vendés o sea iría con vos en andas pero bueno estamos hablando de una utopía y porque la historia ubicó en un lugar y se hicieron enormes en ese lugar y se decía que Pasarell era de Boca pero fue identificado toda la vida con River y se decía que Bochini era de San Lorenzo pero estuvo identificado toda la vida con Independiente y se decía que que no sé que el Pipi Romagnoli algunos decían que era de Chico de Huracán y no va a tocar en su vida nada que tenga que ver con Huracán nada que tenga que ver con Huracán y por más que Huracán un día esté peleando el descenso a la primera J y venga y le diga a un musu ¿saben lo que tienen que hacer? Quiere buscar a Romagnoli que cuando jugaba no sé en Franja de Oro a los cuatro años tenía la camiseta de Huracán y no va a pasar y lo del hombre de Arabia tampoco va a pasar yo lo que quiero que no nos convirtamos en el asmerreír ahora del fútbol argentino para empezar a tirar cualquier cabeza de termo de nombre y tratemos de arreglar primero la salida si es que se decide la dirigencia que tiene que arreglar de un tipo que ocupa un lugar en la historia y tienen que tratarlo como tal no porque ocupa un lugar en la historia va a seguir toda la vida pero tienen que ponerse a la altura y enfrentar como corresponde la situación porque la dirigencia ser dirigente de fútbol argentino de lo que sea no está solamente para sacarse la foto con una copa cuando llegan un campeonato o para sacarse una foto con un gran jugador cuando uno lo trae y se pone con el banner del club y mueven la camiseta sino también para momentos tristes desagradables como puede ser tener que tocar a alguien con historia y tener que decirle me parece que esto terminó y nosotros recibimos el mandato de los socios del club para tomar decisiones en los momentos que hay que tomar decisiones punto y a partir de ahí ponerse seriamente a buscar un entrenador para que esto el día de mañana vuelva a funcionar medianamente como un club grande y no como bien en este último tiempo que sacando el año donde se lo volvió a reinsertar en primera división viene en un tobogán enjabonado como vida independiente que no quiero que termine como terminó una vez independiente coincido por más que ya lo que se ha hecho dos veces no quiero que termine como terminó independiente entonces para eso hay que como digo los pantalones si están porque bajaron a mear están en los tobillos que se los suban que se pongan el cinturón y que se los calcen como tienen que calzárselos y hacer las cosas como las tienen que hacer y seguramente va a haber dos o tres boludos del mundo del periodismo que van a decir que ingratos que son con Insúa aquellos que no son de San Lorenzo lo miran de lejos no saben nada no miran ni los partidos no pueden tienen blindado a un tipo porque hizo una muy buena campaña con la cual todos coincidimos pero no hablan de lo que tienen que ver con estos últimos 30 partidos por el agradecimiento que supuestamente hay que tener por los anteriores 30 partidos y lamentablemente en el fútbol como lo dijiste antes de un técnico como el de gimnasia que es alguien que también quiero mucho y que se tuvo que ir habiendo sacado más puntos de San Lorenzo 30 partidos o 30 y pico de partidos y sacar el 30% de 90 o 90 y pico posibles es muy poco y la proyección además no indica que vos vas flecha para arriba sino que la proyección indica que vas flecha para abajo coincido no hay rendimiento nadie que permita suponer que acá se puede salir de algo no se ve una evolución coincido Leonardo Pinto dice es la misma chance Gallardo que de Bilardo deja 20 mangos Cristian deja 500 dice Musu contá la verdadera historia del hackeo y mando más superchat te agradezco mucho amigo ya está terminó el tema por suerte la gente dio su veredicto y lo único que diré es que los invité a disertar públicamente donde quieran en un lugar neutral si tienen valor bienvenido sea Pablo Zapatero hasta Maradona Maba San Lorenzo y casi juega por nosotros Gallardo debería al menos considerar la posibilidad Santiago dice Musu te mando siempre consultar para los si viene su del día pensás que pueden presentar un proyecto serio ojalá no lo sé amigo realmente no lo sé lo que sí sé es que en este mal día lo que tenemos es una iluminación que nos hace ver mucho mejor de lo que en verdad estamos gracias a Candela la línea más completa de iluminación si querés iluminar tu casa un estudio querés armarte una sala de streaming tenés que utilizar la tecnología de Candela mira lo bien que nos vemos muchas gracias por confiar en nosotros y lo que les quiero contar brevemente es que mañana tenemos la segunda emisión de Presidentes vamos a entrevistar a Pistola Gámez vamos a hablar de un montón de temas y acá les dejamos un breve adelanto si no cambias la comisión directiva que había anterior de Vélez hasta que vino esta desaparecés quiero lastimar a las hinchas de Boca que quieran a Macri tipo negativo amigo se portó muy mal ¿cómo hubieras manejado vos el caso Sárate? perdonando la expresión y perdoná que lo diga era un boludito lo único que hizo es pelearse con el Papa con Raúl Alfonsín hablar de Alfonsín tenés que lavar la boca primero porque es un 4 de Copa él agrondona decirle Julio hay que jugar sin público visitante por lo menos un par de años para ordenar hacer abonado no el clásico de Vélez fue siempre Ferro ¿no? echalo chiquito mañana siete y media los esperamos en Presidentes me dicen Diego que te estás quedando sin batería así que quiero saludarte y darte el pie por si querías agregar algo más no, no chicos bueno gracias por un lado por darme la oportunidad de poder decir lo que pienso siempre que se entienda con todo el respeto de la gente a la cual uno está en este momento en este difícil lugar de tener que criticar que no es nada placentero que no es nada que uno disfrute en lo más mínimo que no es que fue una hora y pico de un balde de mierda que uno tira y después corta y se va feliz de la vida porque repito a mí me duele tanto como a los que están en este momento que imagino que le debe doler mucho todo lo que está pasando todo lo que está en Ecuador bueno a mí me duele tanto como si fuera uno que entró a la cancha estuvo sentado en el banco de suplentes pero siempre trato de pensar en lo que le pueda ser útil y que le pueda ir bien a mi club así que desde ese lugar he hablado durante este rato se los agradezco Karra, Musu Martín a todos los chicos hay un abrazo grande un gran abrazo Diego hasta la próxima también en este horario para bajar la tensión me parece que llega el momento de unos mates llega el momento estamos listos para hacer mucho ruido de mate y compartir una charla con nuestro invitado de hoy con CBC nos sigamos de pasión y recuerden que la línea más completa de yerbas la tiene CBC nadie tiene tanto como esta marca que nos banca y nos sigue bancando ahora sí luego de agradecer a Diego también le agradezco a la gente que en el chat está como lo por acá Tommy Casla dice Musu en la sección presidentes invita a Doman va a ser invitado Santi nos deja 500 mangos y un sticker vamos a invitar a todos y si algún presidente expresidente está viendo esto y dice yo quiero ir puerta abierta desde comparada Ducato Insider a la Lean o incluso Lamens siempre sabiendo que vamos a hacer las preguntas que hay que hacer ahora sí Carrita hace un rato nos quedó en el tintero el tema central que también quiero que lo encaremos que más allá de esta derrota tiene un comienzo un poco mejor gracias a Santi que deja 500 mangos y fumó lo mismo que ustedes dice Vélez Cuarto Grande y deja 500 mangos se ve que la regalaron boludo se legalizó y no me enteré pero hablando un poco más en serio dos veces dejó 500 mangos Santi encima gracias bien Santi la verdad es que Rosario tiene para mí igual una buena expectativa pero también si te traías el puntito de allá casi casi era un montón era un montón Musu si vos si Central se traía un punto es el partido del calendario del perdible es el partido perdible porque se estimaba se creía que Atlético Mineiro sobre todo con la llegada de Milito que quiero decirles hoy tiró los libros a la mierda Milito que dice ser este un alumno del menotismo del buen juego del irismo de la buena pelota de la conducción del nunca reventarla de nunca hacer tiempo los últimos 12 o 15 minutos después que hace el segundo gol para aguantar para aguantar metió dos líneas de 5 y a patear para arriba se le fue el menotismo al Joraca y fue todo bilardismo lo de Milito pero eso no tiene nada más lo está haciendo lo que le conviene claro lo que hay que en algún momento dejar de lado el relato porque si vos sos el que siempre pregonás el buen fútbol que detesta a los que hacen tiempo a los que patean para arriba no lo hagas sino hay un discurso y un relato y después está la realidad capaz madró se dio cuenta dijo che si quiero ganar tengo que hacer cosas que no me gustan estás muy buena Musui estás demasiado buena no a mí me gusta Milito no soy objetivo con Milito quizás bien pero me gusta mucho Milito quiero que mires esta foto mira la foto del pómulo de mayo del uruguayo que se comió un codazo en el último minuto del partido esta foto es de cadena 3 rosario enviados especiales a Brasil le agradecemos a los muchachos que nos enviaron la foto para que la podamos tener y los hinchas de central prendidos observen el pómulo de mayo hinchado este se comió un codazo fenomenal yo no sé si vieron el inicio del programa aquellos que no lo hayan visto si no Timo ayúdame y pongamos la imagen del codazo porque aquellos que vieron San Lorenzo no vieron esta instancia ahí la están buscando la imagen del terrible codazo si si le damos tiempo del terrible codazo que se come mayo en la última jugada del partido quiso el árbitro el peruano quiso escuchar el VAR a ver a ver a ver nada nada nunca nadie llamó y era mínimo mínimo para revisar es un penal escandaloso con el codo arriba esta es una imagen es la última imagen que se tiene porque después la pelota sale al lateral central repone y nunca puede volver a entrar al área la pelota los últimos 10 o 12 minutos central lo tuvo a maltraer lo fue a buscar Quintana jugó un partido inmenso inmenso Mayo también Fatura Brown también Malcorre hizo un gol extraordinario y central el tuvo a la altura de este tipo de partidos vas a Brasil vas al Mineirao está el Mineiro con un nuevo entrenador que fue campeón hace poquito y vos que decís esto lo pierdo si es 1 a 0 es negocio pero hay que ver central tiene un equipo de hombres ahí es una diferencia con muchos clubes Brown es un hombre Quintana es un jugador recontra infravalorado Quintana estaba en patronato abandonado un pedazo de central Malcorre es un hombre acompañado de algunos chicos que si le ponen la frutillita del postre es un serio candidato yo creo que bueno esto habla por si solo de hecho recién alguien me había mandado el video que por una cuestión de copyright le aclaro a la gente que no lo podemos poner pero la jugada es bastante clara si es clarísima hay una extensión del codo y es un penal escandaloso uno no siente sorpresa porque te dicen último minuto en Brasil ya das por hecho que te van a cagar y que pase lo que pase te van a perjudicar excepto River aquella vez que fueron a revisar el VAR pero después en el último tiempo creo que fue en el 2020 con Palmeiras lo recagaron también hubo un corte hubo un momento que hubo un corte que Brasil creció de golpe y se adueñó de la Comnebol casualmente coincidió con el crecimiento de Domínguez que llegó medio silencioso en el medio del FIFA Gate que se hablaba de que había pasado fueron todos en cana y Domínguez hoy se quedó y tiene un poder que es realmente incontrolable que es verdad que mejoraron muchas cosas que la Comnebol paga mucho más que en otros años ahora en algún momento esto hay que reclamarlo porque sabés que a alguno no le va a dar bola porque se le pasó a Central si está bien pero otro día le pasó a Estudiantes otro día a Boca a River a San Lorenzo a Gassina Independiente o a cualquiera el día que nos demos cuenta que nos tenemos que unir y reclamar por todo este tipo de situaciones el fútbol va a avanzar un poquito esto es un bochorno porque aparte te quedás con esa bronca de me traigo el punto de allá y probablemente el punto de un montón porque aparte era dos a dos dos veces lo levantabas insisto Central de primer tiempo jugó muy parecido a River en el Monumental a como jugó con River en el Monumental cerrado intentando generar opciones déficit es que no tiene nueve ya lo expliqué no hay nadie que la aguante y permita que el equipo salga ninguno cumple esa función y no lo va a tener porque Abel Hernández que es el el que era nueve está con una rotura tendón y tendrá cinco a seis meses y después Musu gran partido de Brown de Quintana de Malcorra de Mayo y la injusticia de que no te dan un penal en el último minuto del partido por el mismo grupo Peñarol le ganó 5-0 a Caracas ahí va a estar también la cuestión de diferencia de goles exactamente habrá que ver qué puede hacer Central en el gigante de Arroyito y qué puede hacer en Caracas naturalmente Peñarol también tendrá que ir a jugar pero la próxima fecha ya empieza a ser determinante el quilombo te lo hace si Peñarol le saca algún punto al Mineiro ahí viene el problema y bueno ahí tenés que ganar Uruguay que es la última porque lo lógico es que a Caracas le ganen los dos partidos porque hay mucha diferencia en este momento sobre todo con el fútbol venezolano con todos los problemas externos que tienen yo creo que ahí hay donde un lugar para hacer fuerza Cristian Daniel me dice Musu el otro día dijiste que sabías quién iba a ser el nuevo técnico del rojo tiré algo de data cuarto super chat regálenme yerba jajaja abrazo tenés razón amigo gracias por la colaboración Holland después profundizamos pero querés el nombre ahí tenés el nombre Musu le quiero pedir una foto a la producción dale decime a ver si la producción mirá para que el que diga que lo mío es utópico que yo no pienso en el futuro que solo te estoy chicaneando vuelvo a plantear públicamente lo que dije hace 10 minutos es el momento que este señor que esa cara que ese rostro singular casi inusual en el mundo que le dio tanto a River es el momento que se acuerde de su cuna de su infancia de sus potreros de sus primeras pelotas te dicen 30 millones de dólares o acordarte de tu cuna tenés el recuerdo de la cuna y los 30 millones de dólares ya lo ganó Musito ya lo ganó ya lo sacopió ya lo sacopió ya lo ganó hay 30 paros para adelante el que más tiene más quiere cuánto ya lleva no importa ya está ya lo ganó que es fácil con el bolsillo del otro mirá mirá Musito mirá ese saco mirá ese escudo bordado mirá ese color intenso ese azul y rojo está pintado para él Marcelo Daniel Gallardo es su momento le voy a hablar a usted a usted que ha ganado todo con River que es el hombre más emblemático de la historia de River que usted ha superado a Ramón Díaz a la Bruna y a tantos entrenadores de la historia Marcelo Gallardo San Lorenzo lo espera el nuevo gasómetro es su nueva casa usted tiene que llegar a San Lorenzo como yo se lo pedí en el papamóvil con la camiseta puesta y con Moretti abriéndole la puerta y si no le da las manos a Moretti para abrir porque lo va a estar aplaudiendo y agradeciéndole hay alguien que le tiene que abrir y tender la alfombra roja el nuevo gasómetro es su nueva casa Marcelo Gallardo espero cumpla espero sea su momento y espero no traicione al fútbol mundial que está esperando ¿sabe qué? un gesto no le debo la musu musu habla de dinero no traicione el fútbol mundial yo hablo de amor yo hablo de pasión ese mate ¿tiene yerba nada más el mate, carra? es el horario pero yo hablo del corazón yo no hablo de billete hablo ¿sabe qué? acá de las arterias del corazón sus arterias y su sangre son roja y azul espero que usted esté sentado en el banco de San Lorenzo a partir de los próximos días mire cómo le queda ese saco ya está abordado por la mujer de Moretti ya la mujer de Moretti se puso a abordar en Brasil en Brasil a esto se le dice Macoña quiero actualizar rápido resultados Racing le ganó 3 a 0 a Bragantino otro gol de Maravilla Martínez que está a uno del gordo Ronaldo también hay que decir que Barraca Central le ganó 4 a 2 a San Miguel por penales por penales ¿vos viste la última jugada del partido? ¿cómo? el futbolista de San Miguel entra al área hay un empujón pero fenomenal de un jugador de Barracas siga, siga tenés que robar a San Miguel ¿no? no, no pero creo que era Gariano el árbitro Musu el empujón ya me dijiste todo de igual no es solo penal por eso esa amarilla ni en la Copa Argentina le deja avanzar a San Miguel Barraca Central Musu es el próximo rival por eso te lo decía porque lo están preparando mientras empatan talleres uno a uno con Barcelona de Ecuador en Ecuador mira talleres con gol de Girotti que lo potenció San Lorenzo gratis para devolvérselo porque la dirigencia anterior eran estúpidos vos nos habías venido diciendo que la idea de Tapia es tener un Barraca Central Rosario con una figura estelar con Di María sí señor fíjate que estamos en abril y la idea de los organizadores de la Copa Argentina este es tan borrador es hacer el partido recién en junio o en julio después de la Copa América lo de Di María está en stand-by está en pausa en Central pero la AFA confían que volverá a Fojacero y que se va a cumplir lo que en algún momento había decidido Di María y su familia que es jugar en Central si eso pasa ¿qué quiere Tapia? Central Barraca Central por Copa Argentina cancha de Vélez o Racing Neutral cancha grande gente de los dos plaqueta en mano de Tapia el agradecimiento de Di María por la vuelta al fútbol argentino esta semana Paredes declaró que le gustaría a Di María volver a Central lo dijo como o sea acompañó y apoyó la información que vos venís dando hace mucho tiempo que su idea era volver que quería volver pero que lo afligió mucho todo esto que vino pasando con la amenaza con lo cual evidentemente está en su cabeza la posibilidad y lamentablemente depende de cuestiones extra futurísticas si yo creo que mucho más cerca de la fecha se va a definir él no va a renovar con Benfica ahora pese al ofrecimiento por supuesto ágil presuroso inteligente de Benfica decirle un año más de contrato no va a renovar ahora no va a ir a la Major League Soccer ahora tampoco no va a ir ahora también tiene ofertas del fútbol de Brasil de todos lados de Europa para continuar va a esperar hasta último momento como esté la situación acá y como se presente la situación de seguridad acá va a depender de su decisión lo que te digo Musso es lo siguiente no va a ser solo una decisión de él es una decisión familiar en la cual va a pesar mucho entre otras cosas lo que diga su mujer no está la posibilidad de que venga seis meses solo es una cagada pero hay muchos jugadores que han hecho eso y la idea original mirá la idea original era un año este inicialmente y después se veía como se seguía el segundo una de las chances Musso es que solo juegue la Libertadores si Central pasa o la Sudamericana si Central accede que puede ser que tenga una chance si se queda fuera de Libertadores porque Caracas parece ser que va a ser el cuarto cómodo del grupo que solo se dedica a eso y que quizás viva un poquito alejado de la ciudad de Rosario quizás en otro país cercano que llegue rápido necesitas la continuidad para ponerte bien porque como te preparás para jugar los octavos de final sin jugar entiendo que Rosario Central le va a ofrecer absolutamente todas las posibilidades y te dice voy y jugo cinco minutos le vas a decir que sí con el objetivo de tenerlo de vuelta aprovecho ya que nos quedaron unos minutos porque lo dijiste que quedó al pasar que si Nules no gana el fin de semana no sé si podemos ver las tablas podría perder necesito un milagro a su entrenador necesito un milagro pero la realidad es que yo veo primero tiene perdón primero tiene que depender de lo que pase el viernes entre estudiantes y Boca si estudiantes le gana Boca es el peor resultado para Newell después depende de si Racing le gana Belgrano y además Newell le tiene que ganar a defensa lo tenemos para poner en placa a ver acá tenemos léemelo amigo si Newell solo sirve ganar y esperar combinación de resultados Racing y estudiantes si estudiantes le gana Boca el viernes el pendiente casi que lo deja fuera porque ya Newell no lo alcanzaría estudiantes casi por diferencia de goles mucha la diferencia Newell tendría que ganar la defensa y Racing perder perdón estudiantes perder feo en la última fecha con Lanús si gana Racing también casi que lo margina porque tiene mucha diferencia de gol y Newell tendría que ganarle por mucho a defensa por ejemplo en el mundo Newell Boca necesita ganar uno de los dos partidos que tiene y clasifica Racing no depende de sí mismo está obligado a ganar y a esperar si estudiantes saca cuatro de seis no depende de nadie y se clasifica Lanús si gana se clasifica depende de sí mismo si empata depende de una combinación y defensa si gana se clasifica depende de sí mismo está muy apretado aquí están peleando por tres son seis equipos peleando por tres lugares y la impresión que queda es que es para cualquiera te diría el que menos depende de si es Newell justamente coincido pero ¿sabes por qué te quería preguntar por Newell? está bien todos queremos clasificar pero miro la tabla tiene 21 puntos está en realidad a un punto de la zona de clasificación el año pasado con esta campaña le alcanzaba este torneo o este año sacaron todos más puntos creo que el año pasado estaba un clasificado con 20 puntos y veo 21 platense me dice Timo y suponete que gana pero se queda fuera se quedaría fuera con 24 puntos es realmente para mí una campaña al menos aceptable en el contexto de que Newell tampoco tiene un gran equipo incorporó un gran 9 pero no se le caen las figuras por eso digo no es algo asesorado echar a un técnico que le pegó con el 9 que tuvo problemas ajenos como perder a Vanega la mitad del campeonato algunos errores arbitrales sí y tuvo errores propios también él permitió por ejemplo que la comisión directiva deje afuera Franco Díaz después de aquella situación en la calle donde después grabó un video y fue creo que además lo terminó pero un técnico nuevo extranjero lógico que me parece que acepte lo que le diga el jefe el dirigente y vos crees que eso los jugadores no lo ven que lo digitan pero también creo que los compañeros deben ver que Díaz es un boludo entre otras cosas de todas maneras creo que planteó muy mal algunos partidos Boca lo planteó pésimo sí le ganó fácil de cuatro partidos muy fácil y de cuatro partidos grandes en el Coloso sacó un solo punto de 12 empató con San Lorenzo que si no fuera por Altamirano en la última jugada del primer tiempo no sabés cómo termina no le ganaba perdió 0-4 con Racing de local perdió con Boca 1-3 y fácil y perdió el clásico son los partidos grandes los determinantes los que te dejan en el lugar pero qué técnico podría ir a buscar Newell con su momento con su economía sabiendo que ya se quemó la posibilidad de Heinze que era el más buscado el más querido mira yo creo que tenés que a veces hay que ingeniársela a veces hay que observar hay que mirar San Paoli no? no no creo que sea San Paoli un entrenador para este momento de Newell quizás el técnico está más cerca de lo que uno cree me da la impresión que hay muchos entrenadores quizás de la casa que no han tenido chances que puedan tenerla quizás pasa por ahí los dirigentes y los managers tienen que buscar Musu si no pasa lo de siempre pero aquel es bueno lo vas a buscar y gastas un dineral bueno quizás si buscas un poco más es que a mí me parece un montón si llega a los 24 puntos que se vaya porque no es una mala campaña yo creo que si a principio de año te decían toma tengo 24 puntos firmás yo creo que firmaban prácticamente todos el tema que tenés un Godoy Cruz que tiene 29 puntos y Racing Lanús y tal vez perdón y Boca podría ir a 25 acá está la tabla Boca podría ir a 25 ganando independiente sumaron demasiados puntos hay un par de campañones que rompieron absolutamente todo pero la realidad es que para mí en Newwell puntos es un ¿sabés qué es Musu? Sí la diferencia de goles tiene menos uno también mira estudiantes con mismos puntos más ocho Racing con mismos puntos más nueve Boca que tiene un punto más más ocho y Defensa que tiene dos puntos más y es rival de Newwell más tres Lanús más siete Godoy Cruz más once el único que está en negativo de los que pelea es Newwell de hecho fíjate tiene Unión más uno que está debajo de Newwell con cuatro puntos menos es que recibió muchos goles porque en realidad no es que hizo tan tan pocos pero bueno es uno de los equipos que tiene más goles en contra sobre todo los que están peleando aún así yo no veo una campaña saca técnico entiendo que sí puede haber un rendimiento desde el juego que los pueda llegar a hacer tomar esta decisión y que te presiona lo que pasa enfrente todos los clásicos se miran esa es una situación que desgasta la otra es lo que pasó con Franco Díaz algo se rompió la tercera es los partidos grandes que yo te mencioné y la cuarta es que Newwell tenía expectativa de clasificar y no va a estar dos meses sin jugar Musu coincido es durísimo es durísimo porque es mucho tiempo y le va a pasar a todos los que no juegan copas que eso es bueno una mala organización del torneo también otra vez absolutamente te gusta el póker como a mí GG Poker tiene una promoción imperdible se lanzó el Road to Vegas con mil paquetes completos para jugar la serie mundial no te quedes afuera que por ahí nos vamos juntos crea tu cuenta con el enlace fijado que te dejamos en el chat y dale que nos vamos a Las Vegas muchas gracias a GG de hecho mañana a las 5 de la tarde en mi canal vamos a estar jugando y a las 7 y media tienen presidentes así que tienen un montón de cosas gracias Carra la rompiste como siempre amigo gracias Musito vos también amigo abrazo